Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayugon, Malone, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1984-85, episodio número 28, seguimos en la conferencia oeste, seguimos ascendiendo, vamos con los Dallas Mavericks. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, ¿tú cómo estás? Pues vestido solo con un sombrero tejano, así que no perdamos más tiempo, comenzamos. Y comenzamos, como siempre, hablando de dónde venían estos Dallas Mavericks antes de empezar la campaña 84-85. La temporada anterior, la 83-84, supuso el cuarto año de existencia de esta franquicia y continuó la progresión un poco del equipo de la mano, como siempre, desde que había nacido, de Dick Mota, el único entrenador hasta el momento que habían tenido en los Dallas Mavericks. Con un récord de 43-39 en la fase regular, Dallas queda segundo de la división medio oeste y cuarto de la conferencia oeste. No es que se metan en play-offs, es que lo hacen consiguiendo la ventaja de campo para la primera ronda, pasando a semifinales y poniendo en algún que otro apuro ahí, pues nada menos que a los Lakers. Así que, éxito rotundo para mí de los MAPs en la campaña 83-84. Habían ido subiendo el número de victorias año a año. 15 en su primera campaña en la NBA, luego 28, luego 38 y en esta 83-84 las mencionadas 43 con su participación en los play-offs. Lo que habían realizado hasta el inicio de esta campaña era ejemplar, difícil imaginar que pudieran haberlo hecho mejor. Es cierto que en el draft del 82 dieron un gatillazo al elegir con el número 4 a Bill Garnett, justo por delante de la Sal Thompson, que les hubiera venido de perlas porque era un pivot que encajaba y rellenaba el hueco que seguían teniendo. Y, bueno, Mota no explotaba como debía el talentazo de Ilelis de cara al aro. Pero, bueno, son errores atribuibles a la acción humana. Nadie hace todo bien, absolutamente nadie, ni siquiera Red Auerbach y ni siquiera nosotros. Los Mavericks ganan a los Sonics en primera ronda en un quinto partido con prórroga y tras múltiples errores del rival que ellos fuerzan en parte y aprovechan. Un Rolando Blackman estelar liderando al equipo en la serie y en un quinto encuentro en el que se va a 29 puntos con un 65% de acierto en tiros de campo. Más ocho rebotes, más ocho asistencias, un robo dos tapones en 46 minutos. Aguirre bien, pero no de jugador franquicia. Había sido Rolando Blackman. En la semifinal contra Lakers hay tres partidos. El primero, el segundo y el quinto en el que estos Dallas Mavericks ni se enteran de por dónde viene el aire, ni dónde están los Lakers, ni dónde están ellos. De hecho, en esos tres partidos se quedan en 91, 101 y 99 puntos anotados respectivamente. Mientras que en los partidos tercero y cuarto sí compiten. Gracias a anotar en el tercero 125 puntos que ganan. Y en el cuarto 115 puntos partido que piden en la prueba y que está marcado por un error de Derek Harper que en el tiempo reglamentario se dedicó a aguantar la bola cuando iba en empate. No se había enterado. En defensa nunca controlaron a los Lakers que no bajaron nunca de 115 puntos en ninguno de los cinco encuentros. 122 puntos por 100 posesiones que es bárbaro. De hecho, los Lakers les anotan el 56% de los tiros de campo por el 45% suyo. Además, pierden la batalla en el rebote. Aquí se notaba que por dentro eran flojos porque los Lakers tampoco es que tuvieran una potencia brutal. Blackman, insisto, fue el mejor. Incluso defiende a Magic en esa serie toda la eliminatoria. Le hace un traje, pero claro, es que Magic era imparable. Un jugador, Blackman, que había conseguido con su actuación en las eliminatorias un reconocimiento sobresaliente. De hecho, tú y yo lo elegimos en el segundo mejor quinteto de los playoffs tras Magic y Walter Davis, que habían estado estelares. Les quedaba mucho camino por andar para ser un oponente de categoría, pero la verdad que, insisto, claro, que la franquicia tenía cinco años de vida. La base del equipo sigue siendo la de los rookies de la camada, del draft del 81, con Marc Aguirre, Rondo Blackman principalmente, con un papel ya más secundario, cada vez más, de J. Vincent. Bueno, lo que decíamos, que bastante éxito en las selecciones de los Mavericks, que también parecían haberlo hecho bien con los rookies que habían cogido en el draft del 83, de Ilelis y Derek Harper. Ahora hablaremos de lo que hicieron en el 84. El equipo funcionaba bastante bien en ataque, liderados por Aguirre, consiguiendo el séptimo mejor rating ofensivo de la competición en la 83-84, y donde seguían siendo unas madres eran defensa, porque solo tres equipos tienen peor rating defensivo que los Mavs, algo casi podemos decir que intolerable para un equipo de playoffs y un handicap enorme, desde luego, de cara a pensar en dar un paso más hacia la élite en esta nueva campaña que ha comenzado. Lo dicho antes, en la serie contra Lakers no tenían gente de calidad por dentro y jugar con Aguirre era un lastre para la hora de defender. O mejoraban eso o, como bien indicas, alcanzar la élite era imposible. Y a la hora de defender, sin hombres altos solventes, porque Cummings y Infius habían sido sus pivots, que eran peleones, pero poco más, y con la juventud que tenía la plantilla, pues era complicado destacar y sin duda también estará el punto a mejorar de cara a la nueva temporada que vamos a realizar ahora. Sí, ya comentamos, tras la primera temporada de la franquicia en la Liga, con un récord 15-67, que el entrenador Dick Mota estuvo muy contento con la actitud del grupo y declaró, este es el mejor grupo de profesionales con los que he trabajado. Dentro de 20 años seré capaz de mirar hacia atrás y decir que nunca logré un grupo mejor. Bueno, eso siempre es buena señal. Recordemos que Mota había sido el entrenador de unos excelentes Bulls en los 70 y los Bullets campeones del 78. Empezar un proyecto de cero evidentemente es duro y lo primero de todo es la actitud. Era buen síntoma que el entrenador, bueno, pues estuviera contento al menos en esos inicios. Además de que también lo haría para dar ánimos, evidentemente. Pero algo de verdad habría porque ya contamos Bill Fitch en una situación similar en los Cavaliers, que los cogió justo a inicio de la década de los 70, pues no dejó de quejarse, ¿no? De que los jugadores eran horribles, horribles de las actitudes, etc. Mejorar curso a curso invitaba al optimismo, sobre todo porque los jóvenes ya entraban en una era de modulación que invitaba a que serían aún mejores jugadores. Con Mota había garantía de buen trabajo y la pregunta era si en la franquicia tendrían paciencia. La tuvieron, ya iremos contando, pero da la impresión de que en los 80, bueno, pues pudieron hacer algo más. Veremos por qué no lo consiguieron. Para esta campaña los playoffs se daban por descontado y la idea era dar un paso más, ¿no? Que consistía quizá en competir más en esas semifinales, incluso a final de conferencia, pero insistimos, ahora iremos contando que seguían teniendo un agujero en la zona. Y vamos ya con la campaña 84-85, como siempre empezamos, con los movimientos en la plantilla de ese verano, en este caso de 1984, hay que decir que el manager general desde la fundación de la franquicia era Norm Sonju y en este verano del 84 no movió mucho la plantilla, al menos en cuanto a traspasos. Ya lo hemos visto, el equipo parecía que estaba en franca progresión, era joven, no se quería romper ese núcleo que se estaba formando. La plantilla se había confeccionado principalmente a base de elecciones de draft y esa parecía que iba a seguir siendo la política de los Mavericks en ese camino que parecía que habían iniciado hacia la élite absoluta del oeste a la que esperaban llegar más pronto que tarde. Marc Aguirre, Rolando Blackman, Jay Vincent, Dale Ellis y Derek Harper pues eran considerados todos en ese momento piezas fundamentales para ese futuro que se esperaba tan halagüeño de la franquicia y todos ellos habían llegado vía draft. Una pena, lo que has comentado tú antes Manuel, esa elección de 1982, Bill Garnett, con el que se malgastó un número 4, se suponía que iba a ser el pivot, a la pivot titular muchos años de los Mavs y no había valido ni para calentar el banquillo. Pues una pena que eso les hubiera salido rana, pero en general bastante bien. Los Mavericks desde su fundación en cuanto a elecciones de draft. Bueno, la verdad es que por ejemplo Portland con una trayectoria similar, o sea, similar, incluso con algo más de potencial, se la jugó con el traspaso, ¿no? El de Van de Wey. ¿Debería Dallas hacer lo mismo? Yo sigo cerril, ¿eh? Con el tema Sigma, que lo sacó casi en cada programa. ¿Hubieran aceptado los Sonics un cambio a pelo de Aguirre por Sigma? El problema para Dallas es que Dale Ellis no convencía a Mota, pero yo creo que este equipo de Dallas hubiera sido mejor con Ellis de 3 y, bueno, este pívote, evidentemente, porque era un tío más directo. La realidad, no obstante, fue que, lo que has comentado, ¿no? Ellos creo que tenían claro que Aguirre era su jugador franquicia y no movieron, al menos en este curso, el árbol para conseguir ese pívot que tanto ansiaban y necesitaban. Así que todo lo iban a dejar, los cambios de plantilla, a lo que llegara vía draft. Ahí, pues los Mavericks parecía que lo que necesitaban era reforzar, como hemos dicho, el juego interior, y contaban con un número alto, el número 4 del draft, gentileza de los cabales, como no, en una de las primeras grandes decisiones del TC Stepien como propietario en su momento, y deciden emplear esa elección en St. Perkins, a la pívot zurdo de 2,06 metros de altura y algo menos de 100 kilos de peso en aquellos momentos, cuando estaba finito, finito, que procedía a la Universidad de North Carolina y que para muchos era el producto más acabado de este draft. Este pick, pues ya decimos, llegó a los Mavericks vía Cavaliers el 16 de septiembre de 1980 como una primera ronda futura del draft de este 1984, a cambio de un jugador top como Mike Bratz, que había promediado 8,5 puntos por partido en Los Suns de la 79-80, que había llegado a Dallas en el draft de expansión para formar la plantilla de la franquicia que nacía ese año, pero que no llegaría a debutar debido a este traspaso. Bratz, es decir, que solo estaría una campaña en Cleveland promediando 10 puntos por partido para luego ser traspasado a los Spurs por una tercera ronda del draft del 83. Así que el resumen podemos decir es que los Cavs aquí traspasaron su primera ronda del 84 por una tercera del 83, lo que yo llamo, Manuel, un negocio redondo. Redondísimo. Bueno, este es uno de nuestros mantras, ¿no? Para dar una primera ronda y aún más si es a tan largo plazo. Tienes que recibir algo notable tirando a sobresaliente. Es cierto que el propietario entonces de los Cavaliers, el mencionado Ted Stepien, estaba como las maracas de Antonio Machín, pero ojo, que no era el único, ni sería el último en hacerlo, ni eso se acababa. Y bueno, este Perkins, pues no era exactamente un pivot ni un jugador interior puro, pero los dos mejores cinco del draft sobre el papel pues ya habían salido elegidos antes. Ola Yubon en primera posición y Sam Bowie en la segunda. Y aunque ya contamos en el repaso al draft que no fue una elección clara desde el principio, pues al final Dallas optó por un jugador que ya tenía 23 años, que parecía hecho, como comentamos, que podía aportar desde el principio a un equipo. Bueno, ya lo hemos visto. Ya iba a tener cierta presión por ganar y este Perkins, pues estaba absolutamente contrastado, al menos a nivel universitario. Vamos, de hecho, su número sería retirado por los Tar Heels de North Carolina y acabaría siendo un miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Universitario en 2018. Había tenido una carrera ahí en North Carolina, pues ejemplar. Sus números como senior, ahí bajo el mando del mítico Dean Smith, habían sido en la 83-84, casi 18 puntos por partido, con un 59% en tiros de campo y un 86 en libres, y casi 10 rebotes en más de 33 minutos por noche. Eso le había valido para entrar en el mejor equipo All-American de la NCAA en la 83-84. Ya sabemos que para jugar en un sistema como el de Dean Smith, en el que era muy difícil hacer números y brillar individualmente, pues que Perkins hubiera sabido cómo destacar, parecía eso, que le hacía ganar enteros como jugador. Y recordemos, había participado, siendo pieza fundamental, en el título del 82, ahí compartiendo estrellato con James Worthy y Michael Jordan, entre otros. Y recordar que se le proyectaba como una estrella en esos momentos y que se le conocía como Karim en sus años de instituto, cuando parecía que se iba a quedar en un jugador casi más de playground, hasta que con 13 años consiguieron que se centraran un poco, porque estaba un poquito tomando caminos no demasiado rectos, que empezara a tomarse en serio lo de no saltarse las clases del instituto, las malas compañías, y lo de entrar en un equipo serio que le enseñara los fundamentos del juego colectivo. Costó, pero dio sus frutos, y ya contamos cómo se lo rifaron las mejores universidades del país, Irakius, Bukla, Notre Dame, Houston, Maryland, pero que Perkins terminó eligiendo North Carolina, y ahora, cuatro años después, pues era nada menos que el número cuatro del draft, que ya sabemos, para muchos, el mejor de la historia, pues este señor era número cuatro, y en ese momento parecía que era un número adecuado para él. Este jugador llegaría además al campus de pretemporada con la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pues ahí colgadita del cuello, pero no con el puesto de titular asegurado, o eso parecía. Jay Vincent iba a ser en principio la pivot titular, pero como este equipo se había quedado sin pivots, porque Pat Cummings, lo contaremos, había optado por marcharse como agente libre a los Knicks, a cambio de 800.000 dólares al año, que no estaba mal, pues a ver qué se hacía con Perkins, porque Dick Mota dijo que probaría incluso de pivot al rookie y a ver cómo resultaba esa idea. En la liga universitaria, de hecho esta había sido su posición, ahí pues se había defendido gracias a su capacidad de salto y a su gran envergadura, pero hombre, se hacía difícil viendo el físico que tenía y cómo era este jugador, pues verle ahí ya en la NBA pegándose con los mouses, Karim, etcétera, con los elefantes que había ahí en la pintura, o con el propio Laiubon o Iwi cuando llegara a la liga, los que siempre había sufrido mucho en sus enfrentamientos directos en la universidad, pues por la falta de kilos y de altura que tenía. Un buen reboteador, al menos eso a nivel NCA, esos casi 10 rebotes por partido que hemos comentado como senior, pues así lo demostraban. Perkins, Perkins de hecho aún hoy ostenta el récord reboteador en un McDonald's All America, en ese partido que disputa a los mejores jugadores de instituto de los Estados Unidos, porque ahí en 1980 el amigo se fue a 24 capturas. Tenía un gran toque, cerca del aro, buena mano desde la media distancia, todo clase de frente y de espaldas, con la zurdita. La única pega que se le había puesto siempre era su actitud, su apariencia de no entregarse al máximo nunca, que hacía que algunos, pues dejaran caer comparaciones con Joe Barry Carroll. Dean Smith, en cualquier caso, había asegurado que estaba convencido de que Perkins triunfaría y que su lenguaje corporal, que parecía siempre así un poquito lánguido, como arrastrando los pies, pues Dean Smith, que se supone que lo conocía bien después de cuatro años dirigiéndolo, dijo que no, que se correspondía con su verdadera pasión por el juego, que para él, para Dean Smith, era total. Y Smith también había destacado la falta de ego de Perkins y la predisposición de este de sacrificarse por el colectivo y a no buscar sus números, algo que creía que unido a esa gran calidad que todo el mundo eso sí le reconocía, pues le iban a hacer encajar en cualquier equipo de la NBA y que le iban a permitir contribuir desde el primer momento. Ahora contaremos si esto fue o no así. En la universidad, sus compañeros lo consideraban ese tipo de jugador que hacía equipo, que animaba a los otros a trabajar duro, o sea que fíjate, ¿no?, la diferencia con la apatía aparente. De cara al aro, era como mejor se movía y lo que más le gustaba y lo que más le gustó en su carrera, además tenía buena mano. Ahí podía tener un buen encaje con Marc Aguirre, al que le gustaba más jugar hacia la canasta. Sus casi dos tapones de media en su carrera universitaria demostraban que, bueno, había sido un correcto intimidador. Ese tipo de jugadores fríos, como dices, que no tienen un juego explosivo, que se les ve fácil, la verdad que siempre han sido objeto de críticas, a pesar de que luego se han pegado con cualquiera. Le pasó a nuestro Pau Gasol, por poner un ejemplo cercano, a Alvan Adams, del que hemos hablado hace poco en Phoenix y, bueno, hemos hablado a lo largo de los 80. Fama inmerecida en todos estos casos. Sam Perkins veremos que nunca se echó atrás, pero claro, jugando de pivot y por dentro tenía una desventaja física difícil de superar. Otro de esos jugadores, Olaju Boniotis Thor, que empezó a jugar tarde, no entró en el equipo del instituto hasta su año junior. En seis años había dado un salto sobresaliente. ¿Era la mejor elección para ellos? Bueno, por puesto no lo parecía. Intercambiarlo quizá por Otis Thor con los Kings y pedir algo más, quizá incluso Mike Woodson, eso hubiera sido maravilloso, ¿no? O intercambiarlo por la Sal Thonson. Pero claro, ahora se veía, como tú dices, a este Perkins como un proyecto bastante, con bastante proyección. ¿Por qué no haber ido a por Barclay? Bueno, sí habrían tenido que ajustar más la plantilla, quizá incluso desembarazarse de Aguirre, porque yo no los veo compatibles, además de que Mota y Sir Charles hubieran tenido más problemas. La realidad es que Perkins iba a tener que acostumbrarse a jugar de cinco o al menos ayudar mucho en la zona y había sido su elección. Y también llegaba vía draft en primera ronda con el número 15, que esta era la elección propia de Dallas, el regalito que habían tenido de los Cavs para elegir a Perkins, pues llegaba a Terence Stansbury, un escolta de 1'96 delgadísimo en esos momentos, todo fibra, de poco más de 70 kilos de peso y que había sido conocido principalmente por su espectacular capacidad de salto y su explosividad. Stansbury venía de la Universidad de Temple, donde como Perkins pues había completado el ciclo universitario completo, también llegaba a la NBA como este, habiendo cumplido ya los 23 años, sus números como senior, pues algo menos de 19 puntos por partido, había bajado de los casi 25 que había promediado un año antes como junior, lo había anotado sin llegar al 46% de tiros de campo, casi un 80 en tiros libres, a lo que había añadido cuatro rebotes y medio en 39,2 minutos por noche, es decir, que jugaba prácticamente todo en tempo. Salía como máximo anotador de la historia de esa universidad, actualmente es el séptimo en 2023, también tenía fama de buen manejador de balón, de tener cierta mano desde el exterior, aunque era un tirador más de rachas que algo consistente y también una bien merecida fama de no esconderse en los momentos calientes. Stansbury había sido uno de los 74 jugadores universitarios que habían sido seleccionados para los trials iniciales de la selección de Estados Unidos dirigida por Bobby Knight para esos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, pero decidió declinar la invitación por motivos escolares, ya que dijo que no quería perder clases, ya que su principal objetivo para ese verano era sacarse su título y que si iba a las pruebas pues no podría lograrlo antes de dar el salto a la NBA y que se lo había prometido a su familia así que declinó esa invitación. Este jugador y ya lo contamos en su momento pues había tenido un gran torneo final de la NCAA en 1984, eso le había hecho subir muchos enteros entre los scouts, ya que en la primera ronda pues Temple ganó a la St. John's de Chris Mullin y Walter Berry gracias a un tiro en el último segundo de Stansbury, bueno, Walter Berry no estaba ahí, digo aquí esto, pero Walter Berry todavía no estaba y aunque luego perdieron la siguiente eliminatoria ante North Carolina pues salabó mucho la actuación de Stansbury ante Jordan ya que este acabó con 26 puntos por 27 de MJ siendo ambos los mejores del partido. Estaba por ver si con el poco cuerpo que tenía pues podía jugar minutos con continuidad en la NBA en el puesto de escolta a ver si mejoraba la regulidad de su tiro aunque parecía que por capacidad atlética pues sí se esperaba que pudiera encontrar un sitio en profesionales aunque también sabemos la posición de escolta en los MAPS estaba bastante bien cubierta con Blackman y luego con los minutos que también jugaba en esa posición Ellis y debido a esa competencia ya que tampoco enamoró a Mota con su juego al inicio del campus de pretemporada pues Stansbury fue traspasado por los MAPS poco antes del inicio de la fase regular a los Indiana Pacers de hecho lo traspasaron el 22 de octubre del 84 junto a Bill Garnett ese número 4 tan decepcionante del draft del 82 del que hemos hablado antes y lo mandaron a cambio nada más que de una primera ronda del draft del 90 6 años vista lo que daba una idea pues de lo completa que pensaban los MAPS que tenía en la plantilla que lo mandaban por algo tan a futuro yo me pregunto si podrían haber sacado más por un proyecto de jugador como Stansbury que venía con un buen cartel tras esa fase final de la liga universitaria yo creo que sí pero daba la sensación de que no iba a jugar mucho y de que también la franquicia quería quitarse de encima Garnett y olvidarse pues de cómo tiraron a la basura una elección tan alta del draft con ese jugador y seguramente pues tampoco tuvieron muchos más equipos interesados por él Sí, bueno perdón fíjate lo que dices de que claro esta hubiera sido su primera elección su elección en el draft si no hubiera sido por el regalo de Stepien que siempre hay que tenerlo en cuenta una primera ronda es siempre jugosa aunque estos MAPS la malgastaron esta que intercambiaron por Travis Mice quien no pasó de tres campañas en la liga cuando tenían posibilidades de elegir a Kukoc o a Antonio Davis por ejemplo que fue jugador de Indiana el tema era que quizá ellos necesitaban completar la plantilla ahora no dentro de seis años y como tú dices este parecía un buen caramelito quizá a lo mejor haberse lo quedado ponerlo de titular durante 10-15 partidos que hicieran números pero bueno decidieron ellos insisto necesitaban un pivot como el comer no digo que fuera sencillo de hecho en noviembre del 85 lo consiguieron James Donaldson pero esa ya es otra historia porque fue en el siguiente curso por cierto Mota sí acertó con Stansbury porque este solamente estuvo tres cursos en la liga y no destacó como se esperaba con lo cual bueno lo que no se entiende lo que bueno sí se entiende pero claro es que era un número 15 y realmente lo malgastaron y vamos a hablar un poquito de un fichaje de un jugador que luego pasó por la CB como Wallace Bryant que era un pivo de segundo año de 2-13 que llegaba a Dallas a cambio de una segunda ronda del draft de 1986 Bryant venía ante esa necesidad que hemos dicho tan imperiosa de los Mucks de tener hombres altos ya que se veían empezando la temporada solo con Nymphius como pivote en la plantilla en el momento de la llegada de Bryant en cualquier caso este futuro jugador como decimos de la CB era un relleno no se esperaba que jugara mucho viendo su rendimiento con los Bulls en su año rookie había hecho 4 puntos y 3 rebotes en solo 29 partidos disputados pero bueno por esa conexión a CB pues lo nombramos aquí sí bueno ya saben que a nosotros le tenemos mucho cariño a todos los que han pasado por aquí venía el ser campeón de Europa con el 4 Cantú que lo sería por segunda vez consecutiva al vencer en la final 69-68 al Billy Milan con un papel destacado de hecho fue el máximo notador de la final por parte de su equipo junto a Antonello Riva 18 puntos para cada uno en este equipo también estaba Jim Briewer del que hemos hablado bastante su carrera sobre todo en Cleveland y finalizándola en los Lakers Pierluigi Marsonati un base descomunal y en los rivales pues estaba Mike D'Antoni el futuro entrenador de la NBA Dino Menellín un jugador eterno duro como pocos John Gianelli que anotó 20 puntos en la final del que también hemos hablado en la década de los 70 con los Knicks Wallace Bryan estuvo jugando hasta la 85-86 en la NBA pero ya en el 86 llegó a España al Huesca y estuvo por Europa hasta el 97 tendría que jugar porque de inicio era el pivot suplente de Ninfius insisto en que estaba por verse cómo se adaptaba Perkins a jugar de 5 se supone que lo iban a probar pero si no salió en la apuesta estos dos eran la pareja interior y vamos con las bajas significativas de los MAPS de cara a este curso 84-85 la principal para mí va a ser Pat Cummings que ficha como hemos dicho antes por los New York Knicks a cambio de unos 2,8 millones de dólares por 4 años que nada mal para un pivot del que apreciamos su esfuerzo que sacaba lo máximo de lo que tenía pero realmente limitado como Cummings pero que había sabido aprovechar su buena actuación en el curso 83-84 en Dallas para saltar la banca como un campeón en Nueva York un jugador que en ataque les venía de maravilla porque abría el campo con sus tiros tenía muy buena mano era un 4 pero claro es que de eso iban sobrados yo tampoco le hubiera renovado por ese pastizal o algo similar Dallas necesitaba altura y poderío interior y eso no se le iba a aportar Pat Cummings con lo cual yo creo que estaba bien que se fuera y Elston Turner pues se va a Denver como agente libre veterano a cambio llega Howard Carter un alero de 1,96 que venía tras un año rookie en el que había promediado poco más de 6 puntos en 55 partidos con los Nuggets una compensación que bueno si salía bien perfecto pero que en principio no iba a entrar en la rotación de Mota Turner pues ha habido tenido una regresión espectacular en su juego porque había sido titular como rookie quitándole ese puesto a Rolando Blackman los dos eran de la misma camada y Turner se había impuesto a Blackman de inicio pero ahora en 3 años se iba de los MAPS sin que estos le ofrecieran nada por renovar con ellos tras promedir solo 2,9 puntos en 11 minutos el curso anterior había ido cuesta abajo y sin frenos Turner en 3 años y también los MAPS cortan a Mark West con lo mal que andaban en la pintura este equipo muy poco debieron ver en este jugador que había llegado el año anterior en el draft y al que dejaban irse también a cambio de nada y en este caso nada de nada sin compensación de ningún tipo West había promediado 1 punto y 0,8 rebotes en 6 minutos jugando solo 34 partidos así que efectivamente mucho no demostró pero no dejaba de ser un 2,08 grande fuerte con buenas aptitudes defensivas y que parecía que viendo su evolución posterior en la liga pues podría haber ayudado a proteger a lo de los MAPS no hubo paciencia aquí realmente con un jugador que luego estaría hasta los 39 años en la liga jugando hasta 548 partidos como titular en distintos equipos bueno parecía que el ojo con los hombres grandes no era el fuerte de los MAPS o no lo fue al menos con Mar West un error garrafal para mí aquí de Dick Mota este es un jugador que les pudo ayudar en su etapa de transición incluso más allá era un armario empotrado aquí era más ágil que en defensa se podía haber fajado bien con los rivales de hecho lo hacía igual que los jugadores tienen sus manías pues si nosotros los entrenadores hay ocasiones que cogen su libreto y su visión y es casi imposible que se apeen del burro y hombre era mejor jugador que Wallace Bryan al menos lo demostró y vamos a hablar del entrenador ya un poquito más en concreto de él lo hemos nombrado varias veces Dick Mota mítico que empezaba su quinta campaña al frente de los MAPS todas las que llevaba existiendo la franquicia y había estado antes como también hemos comentado en los Bulls y en los Bullets ocho temporadas en Chicago cuatro en Washington a los que como hemos dicho también guió hacia el anillo de 1978 y a la final de 1979 igual que sucedió en su momento cuando entrenó a los Bulls pues Mota aceptó dirigir una franquicia en expansión como eran en su momento los Mavericks en 1980 para en solo cuatro años pasito a pasito llevarlos a los playoffs de 1984 y ganar también de golpe la primera serie de su historia pues mostrándose aquí como el entrenador ideal o eso parecía para este grupo de jugadores tan jóvenes a pesar de que había tenido sus problemas sobre todo con Marc Aguirre y con Jay Vincent no había sido un camino de rosas pero parecía que lo estaba sabiendo gestionar bastante bien en ese momento Mota cuidado era el quinto entrenador con más victorias de la historia de la NBA 665 llevaba ya acumuladas antes de empezar esta campaña 84-85 yo creo que un lujo absoluto para el banquillo de los Mavs que hicieron muy bien ofreciéndole ese puesto al fundarse y acertaban manteniéndolo para mí desde luego 647 derrotas también llevaba unos cuantos partidos encima desde la 68-69 en los Bulls los dos primeros cursos de esa franquicia los entrenó Johnny Redker que había sido un jugador mítico de los 50 de los 60 y luego Mota tomó el relevo y los llevó a lo mejor en los 70 a punto de llegar a las finales de la NBA en el 75 perdieron con los Warriors de Rick Barry que fueron campeones al barrera a los Bullets en la final en la final de la NBA ellos perdieron los Bulls estos Bulls de Mota en la final del Oeste difícil discutir el buen hacer de este tipo serio y duro hasta el momento su trabajo era sobresaliente era esos que pensaba que el trabajo había que hacerlo en los entrenamientos que ahí pasaba todo lo importante y no en los partidos bueno comparto parte de esta filosofía evidentemente si tú no has entrenado y preparado las cosas es difícil luego que salgan bien pero los partidos en los partidos hay mil factores que un entrenador puede alterar con un cambio un cambio de táctica etcétera pero bueno para que veamos la filosofía de Mota ¿no? sí y vamos a hablar un poco de esa filosofía pues como se trasladaba al juego del equipo empezamos por el ataque ahí Mota pues se le iba a jugar al menos de inicio para este curso 84-85 poniendo a Sam Perkins como 5 como pivo titular de los Dallas Mavericks desde luego pues eso aseguraba para mí una versatilidad al ataque que iba a plantear Dallas que pocos equipos de la liga iban a tener porque podía haber momentos en los que el jugador más interior de los Mavericks fuera el teórico alero como marca Aguirre y en los que los teóricos interiores que serían Jay Vincent y Sam Perkins pues estuvieran en la misma distancia de la canasta que Brad Davis o Orlando Blackman que eran los miembros del backcourt titular pues esos pocos equipos podían plantarlo en esos momentos podían volver locos a los rivales ofensivamente evidentemente no iban a tener ningún problema de hecho Blackman era también un jugador que se podía ir hacia el aro con solvencia aquí Perkins se encajaba como un guante y su llegada se tendría que notar para bien Aguirre yo diría que debía ser el 5 titular en ataque en el sentido de ser el que fijaba la defensa con su juego al poste donde se desenvolvía como dices muy muy bien en esto era tan bueno como cualquiera de la liga y tenía esa habilidad compartida con Dantley de saber sacar partido al poste pues eso de esa de esa técnica y ese culo enorme que se gastaba también por otro lado hay que decir que este equipo ya había entrado en el top 10 ofensivo el curso anterior habían sido séptimos de la liga en rating ofensivo y no había motivos para pensar que esto no fuera ir a más ya que sus armas principales a nivel abenotador que eran Marc Aguirre y Orlando Blackman pues por su juventud lo normal es que siguieran progresando esta temporada Mota siempre había querido jugar ataques elaborados y que el juego se desarrollara a media pista sobre todo pero con esta configuración de equipo por juventud y por el atleticismo que había lo normal era que este año corrieran más siempre que se mejorara también en defensa y rebote algo que estaba por ver también esta configuración que tenía de la que ya hemos ido hablando un equipo que era tan joven tan atlético tan polivalente pues parecía que podía sacar más jugando algo más rápido de lo que lo venían haciendo los últimos años aunque Mota lo dicho tenía su libreto era ya un perro viejo no parecía sencillo que lo cambiase todo de golpe pero sí que evolucionaron un poco tratando de buscar lo mejor de lo que tenía sí aquí lo que has analizado el rebote sin él era imposible correr y en eso tenían que ayudar los cinco jugadores de campo porque al no tener nadie potente en el interior también iba a dificultar si todos tenían que ir al rebote pues el salir luego rápido ahora bien los interiores eran ligeros y esa ventaja pues la tenían que aprovechar cuando jugaban a campo abierto en defensa podrían apretar porque todos los exteriores tenían rapidez y Blackman con Denen Harper pues eran muy buenos defensores pero insisto el factor Aguirre era un lastre además de los importantes Brad Davis y Derek Harper formaron una pareja de bases bastante sólida que se adaptaba muy bien a ese juego de posesiones largas que predicaba Mota pero que Fermec bueno yo creo que sin ningún problema podían darle otro ritmo al equipo si les soltaban algo las riendas y les dejaban un poquito más libre en la dirección bueno y en general a nivel ofensivo no parecía que fuera a haber ningún problema como tú dices Manuel para estos maps porque si los sistemas fallaban luego Marc Aguirre Orlando Blackman había demostrado ya la temporada anterior que eran capaces de fabricarse sus propias canastas cada uno en su estilo y bueno sobre todo Aguirre que con ese juego tan peculiar que tenía había sido el segundo máximo anotador de la NBA en la 83-84 recordemos no tenía nombres altos solventes eso estaba claro pero sí iban a tener referencias al poste el propio Aguirre os lo he dicho era ya uno de los mejores de la liga jugando de espaldas al aro a 2-3 metros Jay Vincent pues también podía sumar desde ahí aunque su irregularidad era cada vez más patente y se esperaba que Perkins pues también aunque le gustaba jugar más de cara pues aportara algo también desde el poste bajo y en cuanto al tiro Rolando Blackman ya era una realidad absoluta cada vez estaba más suelto más seguro lanzando de 5-6 metros Brad Davis si tenía tiempo también era un seguro desde la media distancia y de Ilelis iba a tener más oportunidades se suponía este año de mostrar su buena muñeca desde fuera así que por ahí también tenían bastantes armas así que lo dicho para mí no parecía que los Max fueran a tener problemas para meter la pelotita en la rival lo de evitar que se la metieran a ellos pues parecía que iba a ser otra historia porque a nivel defensivo Dallas en sus 4 años de existencia había sido vigésimo segundo vigésimo primero vigésimo tercero y vigésimo en cuanto a rating defensivo así que peor era difícil en esta parte era casi el único punto en el que no se había acabado de ver progresión en el equipo los datos objetivos eran esos y con la configuración de plantilla que había y que ya hemos ido dejando caer pues las perspectivas no eran muchos mejores para esta 84-85 que iba a comenzar hay jugadores como Aguirre o Vincent pues en las posiciones en las que jugaban realmente es que anunció a la izquierda a nivel defensivo y claro si los dos eran titulares eso se iba a lastrar mucho a Dallas aquí hay que suspender a Mota porque tenía un Deilelis que demostró en Seattle que en ataque podía notar tanto como Aguirre y que en defensa sin ser una maravilla al menos lo intentaba y era un jugador que al rebote podía ayudar al menos en teoría recordemos que venía de jugar de 4 en su época universitaria incluso de 5 pero bueno insisto que no hizo ninguna probatura y aquí Aguirre no hubo nunca ninguna duda de que era el jugador de franquicia y que iban a apostar por él Sí lo de Ellis lo iremos contando como contaremos toda su carrera como es de jugar algunas veces de 5 universitario a luego ser un escolta absoluto en Seattle que ni olía la posición de 3 que siempre jugaba de 2 es una evolución brutal la que tuvo este jugador y bueno además volvemos a repetir la carencia enorme de kilos y centímetros que había en la zona de los mags que esto era pues fundamental para explicar el desastre que eran en defensa y además con la marcha de Pat Cummings que sin ser un 5 pues había sido el pivo titular en el curso anterior Dallas es que se había quedado solo con 2 teóricos 5 y ojo cuidado el nivel Kurninfius que le suman muchos puntos en lo estético pero en lo baloncestístico pues era más bien limitado y el mencionado antes Wallace Bryant esto no parecía que fuera a meter mucho miedo a los rivales cuando penetraran hacia canasta ni que fueran a ser unos protectores de aro estelares y Sam Perkins pues es que se iba a jugar de pivot iba a tener que comer bastantes filetes como dijeron en su momento de Kukoc porque vamos pero muchos muchos y aún así era difícil pensar que iban a impedir que un Moses o un Karim o cualquiera de los grandes pivots que había en su momento en la NBA pues pudieran hacer lo que quisieran ante él cuando se enfrentaran directamente ahí en la pintura de los Mavs Dallas también había estado muy flojo el año anterior en el rebote defensivo habían sido decimonovenos en porcentajes de rebote en su propio aro y aunque Perkins había cogido muchos rebotes en la liga universitaria pues lo dicho con lo finito que era y la altura a pesar de su envergadura no se le veía cuerpo ni lo que hemos dicho con esa languidez que parecía que tenía pues tampoco se le veía ese instinto como para pensar que fuera a resolver de golpe con su presencia los problemas en este apartado de su equipo Aguirre y Vincent pues podían dar un paso adelante en el aspecto reboteador o deberían darlo pero estaba claro que Dallas vamos salvo sorpresa iba a tener un problema y muy serio a la hora de defender en la pintura y de proteger su aro y por fuera pues Brad Davis y Rolando Blackman y Derek Harper sí habían demostrado que eran solventes a nivel ofensivo sobre todo Blackman que ya estaba considerado en la élite de los exteriores en cuanto a defensa pero en un baloncesto como ese de aquellos momentos en la liga es que si no tenías algo de intimidación y rebote en tu propio aro por muy buena que fuera tu línea exterior atrás no ibas a tener posibilidad de entrar en la élite de la liga y eso era lo que se suponía que aspiraban estos maps por lo que no se entendía muy bien lo que decíamos antes ¿no Manuel? los movimientos o la falta de movimientos que había habido este verano en Dallas claro que ojo que seguro que no era fácil ¿no? el hacerlo y bueno ellos quizá decían bueno pues ya ya llegará ese pivot y nosotros vamos a seguir confiando en el núcleo que nos está queremos dar estabilidad hombre subjetivo debía ser el de convertirse en un equipo defensivamente al menos decente en la media no decimos que fueran Phoenix Suns que estaban en su misma conferencia o los Celtics ¿no? por poner otro buen ejemplo Milwaukee Bucks vamos con eso yo creo que sí se podría acceder a las 50 victorias pero claro es que insistimos que en este a mediados de los 80 sin un jugador que dominase la zona bueno era imposible directamente creo creo que sí y vamos con aspectos generales ya que se podían plantear sobre estos Dallas Mavericks antes del inicio de la 84-85 pues yo empiezo diciendo que la plantilla de los MAPS era la segunda con menor media de edad de la liga claro estábamos hablando de un equipo que ya había disputado playoffs el año anterior con prácticamente el mismo núcleo que iban a tener ahora y que habían llegado nada menos que a ser semifinalistas del oeste como has contado tú antes hombre a darles algo de guerra a los Lakers claro este año se esperaba que fueran todavía un pasito más allá que ya lucharan seriamente por ser finalistas de conferencia porque claro se supone que hay que seguir progresando pues ahora tocaba eso la sensación era la de que con un pivot medianamente bueno como hemos dicho pues este equipo sí podría poner en aprietos a cualquiera pero no lo tenían no iban a disprenderse parecía de ninguna de sus estrellas jóvenes para conseguirlo a mitad de la temporada y eso pues yo creo que les lastraba de cara a la consideración de favoritismo para esta campaña en el oeste aquí insisto es que es complicado en ese momento tomar la decisión he comentado el tema Aguirre pero claro a ver quién es el guapo que dice venga vamos a quitar a este jugador de en medio pero claro venía de promediar 30 puntazos con la gorra que no es sencillo la clave claro era saber si con él como estrella podrían aspirar a cosas importantes ya veremos que ellos tuvieron su oportunidad en el 88 y realmente se lo pusieron difícil a los Lakers bueno ahí el tema Tarplay para mí este fue el jugador absolutamente decisivo pero claro Tarplay duró ese año y ya está porque luego vino las drogas y ese sí porque Tarplay era un tío que claro jugaba de 4 pero tenía un cuerpo de 5 encima bueno lo hacía bien ya lo iremos contando insisto pero bueno ahí también cambiaron de entrenador era con McLeod llegará en este punto claro el tema con jugadores como Aguirre y Dantley es que te condicionaban tanto al equipo que debías construir a su alrededor tanto en ataque porque eran de esos que eran ballstoppers o sea retenían la bola tenían que hacer su juego hombre te podían tirar de lejos pero les gustaba irse al aro jugar al poste y sobre todo en defensa porque en ataque tenían un pase pero claro es que eran limitados por aptitud no querían y por actitud perdón no querían y por aptitudes que es que eran unos micos eran muy enanos y muy lentos y era difícil buscarles un encaje si Mota hubiera descubierto insisto lo que tenía en el puerto de Alero de Ilelis yo si me hubiera jugado el movimiento lo que pasa es que claro había que tenerlos bien puestos e insisto yo no recuerdo tampoco una franquicia que esté creciendo con una estrella que más o menos esté cumpliendo y que diga venga me la quito de en medio que quiero apostar por un pivot sí 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 o sea al final era una situación pues eso que parecía que que se iban a quedar cortos hay que decir que Mota ya había comentado cuando lo presentaron en 1980 que iba a necesitar cinco años para poner a este equipo en los play-offs lo había hecho en cuatro así que se había adelantado incluso a a su palabra cuando algunos consideraron que era excesivamente osado cuando dijo eso en en público y comprometiéndose cuando lo presentaron así que había adelantado los plazos y ahora todo el mundo quería más claro como no así que yo creo que va a ser bastante interesante ver cómo lidiaba con la presión este grupo tan joven la presión iba a ser mucha pero es que la edad era poca bueno indiscutible que estaban más que bien es que aquí no había nada que reprochar porque muchas veces criticamos absolutamente todo y oye una franquicia tan joven y que hubiera dado estos pasos yo creo que estaban por encima exacto del plan trazado luego Aguirre y Blackman pues la sensación era de la de que ninguno de los dos había tocado techo y eso lo decimos estando ya ambos en la élite de la liga en sus respectivas posiciones solo que había que esperar este año que aún jugaran mejor y que eso hiciera claro que los MAP pues cumplían ese objetivo de mejorar los resultados que ya habían tenido en la 83-84 los factores X de este equipo pues para mí Jay Vincent y Sam Perkins porque Vincent tras un año rookie espectacular pues llevaba dos campañas que no se sabía muy bien que le había pasado súper irregular en las que no había vuelto a alcanzar ni de lejos ese nivel claro si volvía algo parecido a lo que había mostrado como rookie pues el tándem en las posiciones de 3 y de 4 que podía formar con Aguirre con el que además se complementaba bastante bien pues podía ser espectacular pero había que ver qué versión de Vincent veíamos y Perkins por su parte pues era un rookie lo de siempre el melón sin abrir en profesionales por muy buena carrera universitaria que hubiera tenido pues no dejaba de ser un novato y si además tenía que jugar de pivot la sensación a priori era la de que iba a sufrir bastante para producir desde el inicio al nivel esperado de un número 4 del draft en ataque como hemos dicho no parecía que fuera a tener problemas este equipo así que la clave claro si querían seguir en esa progresión hacia la élite de los Mavericks iba a estar sí o sí en la defensa la pregunta era si podía ser posible sin hombres altos solventes el que este equipo fuera al menos serio en defensa posible era pero claro yo al menos no veo los mimbres en el resto de la plantilla como para conseguirlo y eso parecía para mí que era lo que iba a marcar el techo de Dallas para esta 84-85 y recordar que los Mavs tenían las selecciones de primera ronda de Cleveland como no y Denver más la suya propia para el draft del 85 bueno muchos suspiraban claro con que ese pick de los Cups pues acabara siendo el número 1 y que pudieran hacer llegar a este equipo de Dallas a Patrick Ewing que iba a ser la joya de ese draft y el próximo super pivot que se esperaba que iba a triunfar en la NBA claro por ahí se solventarían de un plumazo todos los problemas de Dallas en esa posición pero de momento esto era el cuento de la lechera estábamos al inicio de la campaña 84-85 y parecía que los Mavs iban a sufrir mucho en la pintura sin un solo pivot de garantías bueno era así las apuestas les daban en la posición duodécima en la liga igualados con Phoenix honestamente creo que estaban donde debían insisto que en la NBA de los 80 pero que también en la actual 2023 sin un jugador potente en la zona es imposible ser competitivo tú necesitas lo que llaman ahora protector de aro y que no es más que un tío que rebotee con solvencia e intimide altura y kilos bien movidos ahora en 2023 evidentemente tenías que moverlos más pero vamos insisto en los 80 sin ese jugador era imposible porque es que ya lo hemos dicho la idea de baloncesto en esa época evidentemente había también conseguir tiros abiertos pero todo venía de dentro y cuantas más canastas se metiesen en la zona mejor totalmente íbamos con la con la plantilla de los Dallas Mavericks y empezamos hablando del quinteto titular el base iba a ser de nuevo Brad Davis Derek Harper venía apretando fuerte pero los galones aquí contaban la permanente y el bigote también y Davis pues iba a seguir saliendo de inicio un jugador que llevaba en el equipo desde el inicio de la franquicia en la NBA y desde la temporada 81-82 de 242 partidos que había disputado pues en 241 lo había hecho como base titular de este equipo y ya hemos comentado cómo había ido progresando la franquicia así que poco que reprocharle a Davis llevando las riendas y bueno esto sobre todo lo que demostraba era la confianza que tenía Mota en este jugador que recordemos había estado en Los Ángeles Indiana y Utah previamente además de en la CBA hasta llegar a Dallas y convertirse pues en uno de los ídolos de la afición como no ese pelo doradito es que lo tenía este es un un jugador top 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 sí 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 estilismo y bueno cuatro campañas en los maps llevaba promediando 11,5 puntos con un espectacular para un base como era él 54% en tiros de campo casi 7 asistencias con solo dos pérdidas en 31 minutos por noche yo creo que era el base ideal para los sistemas pausados de Mota lo sabía mucho mejor es que él en la liga claro pero para lo que quería Mota estaba muy muy bien y para ayudar al crecimiento de jugadores jóvenes como Aguirre o Blackman ya que la mentalidad de Davis era la de pasar primero siempre además y la de no hacer ninguna tontería en el campo este era del club de los pulcros y aseados que diría Andrés Montes si estaba solo y tenía un poquito de tiempo además pues es que las metía con mucha efectividad ese pedazo de porcentaje que tenía en su carrera en los maps y en defensa aunque no es que fuera ni mucho menos un portento físico pues se dejaba la piel siempre era el típico tío serio y entregado a la causa y no era nada fácil de superar tampoco así que un seguro de vida para Mota en el campo y para los maps y un jugador que estaba dando un rendimiento espectacular además vamos lo que sacaban de él por lo que le pagaban todavía hacía que subieran en la consideración lo que ofrecía el equipo porque estaba cobrando del entorno de los 200.000 dólares al año a favor tenía todo lo que has indicado como bien dices parecía un encaje perfecto en contra defensivamente era solo cumplidor y poco más y aún peor en los playoffs del 84 pues se le habían visto las costuras en 3 de los 10 partidos disputados no había pasado de 2 puntos y en otros 5 no había pasado de 10 y únicamente había sobrepasado las 6 asistencias en dos encuentros claro con este jugador titular este parecía el techo del equipo aunque insistimos que no era el problema más grave que el problema más grave estaba en el interior por otra parte no daba la impresión de poder ir a más con lo cual Derek Harper pues se lo tendrían que empezar a comer por los pies aquí sí creo que Mota de alguna manera debió iniciar la revolución antes lo hizo un curso después pero bueno como dices yo creo que Brad Davis por lo menos para un equipo de 40 45 victorias estaba bien sí hombre si ha sido el base titular de un semifinalista del oeste vamos a mí no se me hubiera pasado por la carrera nunca por la cabeza perdón poner a a Derek Harper pero sí ya lo veremos por darle más minutos a un jugador además con la intensidad y todo lo que lo bueno que ofreció Derek Harper al equipo y el compañero de Davis en el backcourt titular en el puesto de dos pues sería como Rolando Blackman ya uno de los mejores segundas espadas de la NBA sin discusión y uno de los mejores escoltas de la competición con sólo 25 años que tenía en su momento Rolando ya hemos explicado que en las eliminatorias fue el primer espada del equipo el que mejor jugó el que asumía cuando calentaba el sol la verdad que una grata sorpresa porque nadie lo esperaba e insisto que su rendimiento fue bueno bueno y claro lo que acaba de decir 25 añitos y venía de anotar el año anterior más de 22 puntos por partido siendo el decimotercer máximo anotador de la NBA además haciéndolo con un 55% en tiros de campo un 81 en libres que no estaba nada mal tampoco y aún así para que veamos se hablaba todavía más de su capacidad defensiva entonces yo creo que daba una idea de la dimensión que ya tenía este jugador un two-way player absoluto para muchos de hecho ya tenía que haber sido el star en la 83-84 y hombre si seguía la línea ascendente lo normal era que más pronto que tarde acabara consiguiendolo a pesar de la competencia que era grande en los puestos de backcourt en la conferencia oeste ya contaremos si lo fue o no este año cada vez mejor mano desde fuera Blackman frío seguro a la hora de no perder balones un finalizador cerca del aro pues cada vez mejor también y si sumábamos a eso esa gran capacidad defensiva que tenía claro estábamos hablando uno de los exteriores más completos de la liga en esos momentos quizá para mí le faltaba algo de bote para poder crearse más y mejor sus propios tiros pero también había mostrado madera de líder jugándose balones en los últimos segundos de las posesiones sin que le temblara la mano como tú ya has dicho en los playoffs que ahí era donde se veía a los verdaderos grandes jugadores y él pues había demostrado que lo era y Blackman pues era otro de los que tenía la confianza absoluta de Mota era el hombre de hecho que más había jugado de media en la 83-84 en los maps y parecía que eso no iba a cambiar en esta 84-85 que comenzaba porque se lo había ganado esta era otra ganga que tenía en los maps claro al tener todo o jugadores como Davis que habían cogido en el trap de expansión o jugadores que aún no estaban con el contrato rookie como Blackman pues aquí también por poco más de 200.000 dólares al año tenían esta joyita ese contrato acababa al final de esta temporada y habría que empezar a abrir la caja fuerte y a partir de la 85-86 de hecho los maps tendrían que pagar bastante por mantener al núcleo de jugadores que tenían ahora en la plantilla incluido Blackman recordemos que llegó al equipo porque Kiki Van de Wey se negó a jugar en Dallas e intercambiaron con Denver a Kiki por la primera ronda del draft del curso siguiente del 81 donde fue elegido Rolando salió ganando Dallas evidentemente bajo mi punto de vista yo no cambio a Rolando Blackman por Kiki Van de Wey nunca y bajo ninguna circunstancia yo soy un enamorado de este jugador por todo pero por encima de cualidades físicas técnicas eso la mentalidad ya lo he razonado otras veces y lo repito a ciertos niveles el factor mental manda técnica y físicamente hay jugadores de nivel comparable cada uno evidentemente con sus particularidades pero el salto para convertirse en jugador de superélite o por lo menos rendir un poco más allá que los demás es este factor mental esta dureza que esto lo veremos con Jordan que en eso fue un auténtico asesino Rolando parecía preparado para asumir el liderato de un equipo de hecho insisto ya lo había hecho en el 84 contra Seattle y contra Lakers y a ver si era capaz de ir a más pues a ver y cómo funcionaba ese ascenso de Blackman con el contar con Marc Aguirre el tres titular del equipo y el que podía denominarse jugador franquicia en esos momentos de estos Mavericks porque es que Aguirre venía a hacer también objetivamente hay que decirlo un temporadón al menos a nivel ofensivo en la 83-84 promediando como hemos comentado antes casi 30 puntos por partido siendo el segundo máximo anotador de la NBA en esa campaña además haciéndolo con una gran efectividad para el volumen de tiros que tenía porque se va a más de un 52% en tiros de campo de hecho esa fue la primera ocasión en su carrera en la que acabó por encima del 50% en temporada regular quedó cuarto en pair y siendo el jugador con mayor porcentaje de uso de toda la liga lo que dejaba claro pues eso lo importante que era en los esquemas ofensivos de Dick Mota se puede decir que definitivamente había explotado como esa máquina anotadora que esperaban los Mavs que fuera cuando lo seleccionaron con el número uno del drag recordemos de 1981 siempre iba a haber claro comentarios acerca de su actitud de su profesionalidad a la hora de cuidarse porque este era de los que padecía ese el redondismo y sobre su verdadero deseo para ser una superestrella de la NBA que hay también ese factor mental que tú decías antes de Blackman pues ese deseo de conseguir por encima de todo ser el mejor pero bueno ahí va a tener esta temporada si se sumaba lo hecho a la anterior pues para tapar bocas o confirmar las sospechas que seguía habiendo sobre él el año anterior desde luego en la 83-84 había ido todo muy bien con Aguirre pues quizá en la mejor condición física de su vida y que tuvo en toda su carrera profesional y hasta recibiendo alabanzas de Mota que había sido duro con él de hecho su relación era más bien tirante la de entrenador y estrella del equipo pero claro tenía que refrendarlo en esta nueva campaña liderando a los Mavs si es que de verdad era el líder del equipo hacia ese objetivo de no solo conseguir plaza en los playoffs sino de pasar a segunda ronda y mirar de tú a tú a los mejores del oeste Aguirre se había mostrado en muchas ocasiones imparable en el poste lo hemos dicho un juego de pies casi inmejorable una variedad de movimientos de fintas de fadeaways hacia adelante hacia atrás impresionante sabía utilizar ese culazo que tenía como pocos en la liga y al nivel de Dantley y Aguirre pues daba muchas veces la sensación de que podría notar cuando quisiera y eso la verdad es que lo tenían muy pocos jugadores en la liga en esos momentos y este cuando estaba fino motivado y centrado pues daba esa sensación si mejoraba algo en defensa bueno con que se esforzara un poco ya habría un cambio significativo porque había veces que era poco más que un cono y también se ayudaba algo más en el rebote estaba en menos de seis rebotes por partido el año anterior que parecía algo escaso sobre todo en un equipo sin ningún poderío como era este que no arrimara más ese gran culo para coger más rebotes pues estaba en su debe y sobre todo si no perdía el foco y estaba centrado en estar bien físicamente y en mirar por el bien del equipo más que por él pues parecía que estábamos yo creo ante un aspirante a uno de los quintetos el NBA más pronto que tarde con este con la mejor versión posible de Aguirre Manuel sí aquí el bajón vino algo en las eliminatorias porque claro has contado las medias absolutamente rompedoras de la fase regular pero claro en playoff se quedó en 22 puntos de media con un 48% en tiros de campo en 10 partidos durante 35 minutos de juego es decir pasó lo que decimos de reventarla a ser un muy buen jugador que son buenos números ya hemos dicho que fue Rolando Blackman el que tomó el mando eso tenía que mejorarlo ya ofensivamente iba a volver a rendir sobre eso no había dudas pero la defensa si un jugador importante tiene que al menos cumplir si eres un agujero negro pues te perjudicas no olvidemos que Aguirre había sido el número uno del draft del 81 elegido por encima de Isia Thomas y Buck Williams quizá el encaje de Buck Williams hubiera sido mejor aunque era ligero para jugar de 5 si hubiera ayudado una barbaridad al rebote pero bueno lo que sí parecía insisto es que la franquicia lo tenía claro con él se había como tú has comentado con Mota hubo al principio sus problemas pero ya estaban alineados y el tío pues estaba dispuesto a dar lo mejor y como a la pivot pues el puesto este año de inicio sería para Jay Vincent que un jugador que venía de decepcionar completamente ya lo contamos en el curso anterior había logrado ser solo 5 partidos titular 11 puntos un pro pobrísimo 43,5% en tiras de campo y lo que hemos comentado antes un jugador que iba de menos a menos cada año desde su espectacular temporada rookie 81,82 en la que había logrado más de 21 puntos y 7 rebotes por encuentro la duda estaba ahora pues en ver si el jugador estaba perdido para la causa o aún había y madera de titular sólido en la NBA juventud tenía y Mota pues le iba a dar esta temporada el puesto de 4 titular de inicio y ahora Vincent pues era el que iba a tener la pelota en su tejado esa oportunidad para callar bocas como lo que hemos dicho antes de Aguirre pues en el caso de Vincent todavía más porque había dudas de todo este era un jugador muy potente físicamente del club también de los culos poderosos podríamos decir con una muy buena mano hasta los 4 metros y con mucha facilidad para anotar pero que no ayudaba nada ni en defensa ni en el rebote que parecía que también estaba en otro club que era el de se dejaba llevar que diría Andrés Monte pues este también estaba ahí inaugurándolo en la década de los 80 pero es que solo tenía 25 años y podía estar ante una temporada casi diríamos que crucial en su carrera ya que tampoco su relación con Mota era muy buena por esa falta de deseo y si no respondía ante esta nueva oportunidad que era casi por falta de competencia en su puesto pues claro iba a pasar a estar con la segunda unidad más pronto que tarde y yo creo que de hecho de haber continuado Pat Kamis en el equipo o si hubiera venido un pivot medianamente solvente vamos yo creo que Perkins hubiera sido a la pivot titular y Vincent hubiera perdido su sitio en el quinteto inicial para mí seguro sí aquí Vincent es que claro se le demandaba dureza y rebote que era lo que necesitaba el equipo pero claro era un jugador como tú has contado y ya lo hemos anotado en otros en otros análisis de temporadas pasadas muy similar a Aguirre en su manera de jugar su rendimiento y minutos estaban condicionados por lo que su entrenador decidiese en la campaña anterior pues tocó darle parlo a ver si en esta le iba a dar zanahoria tendrían que haber buscado yo creo algo en el mercado cuando este jugador todavía tenía valor el equipo sinceramente no necesitaba lo que le ofrecía porque ya lo tenían ¿no? esa capacidad de anotar cerca de la zona esa capacidad pues de ser hábil pero claro ni defensa interior ni rebotes que era lo que demandaban y habían elegido a Perkins que era un jugador que iba a ocupar su posición y este San Perkins pues era el que iba a salir de inicio como pivot o eso dijo Mota en la pretemporada que se le iba a jugar con el de 5 pues lo que hemos dicho de Vincent por la escasez de competencia en el puesto ya hemos hablado de él antes y de las limitaciones físicas que parecía que tenía tanto por peso como por altura para ser un pivot pivot en la NBA pero esa era la posición que había ocupado en North Carolina no lo olvidemos y por tanto los fundamentos y los movimientos para ocupar esa posición se supone que los tenía en ataque yo creo que podía funcionar bien la apuesta por la mano que hemos dicho y porque este jugador podía estar dentro fuera dentro fuera sin problemas pero con todas las carencias que tenía Dallas en cuanto a intimidación protección del aro y rebote defensivo que ya hemos repetido parecía mucha responsabilidad para un novato con estas características que hemos dicho de Perkins pues el ponerle ahí casi como máximo responsable de ser el ancla del equipo a nivel defensivo el protector del aro y el que iba a estar ahí para solventar los problemas que eran muchos en defensa de Dallas veríamos como salía la apuesta porque parecía claro que su futuro en la liga yo creo que todo el mundo lo veía era en la posición de cuatro donde ahí sí parecía que iba a poder explotar más sus características esa rapidez esa buena mano desde la media distancia y que con su cuerpo y envergadura pues ahí sí en esa posición iba a poder al menos cumplir en defensa mucha responsabilidad para Perkins una apuesta arriesgada lo hemos dicho que podía limitar al jugador aunque esta daba la impresión de que tenía buena fortaleza una fortaleza mental importante que bueno le podía hacer que no se hundiera con esto lo he dicho para casi todos menos Blackman en ataque podría rendir bien pero en defensa evidentemente si se tenía que pegar con los mejores pivots de la liga no daba ha tenido una desventaja física que era evidente probamos con el banquillo posiciones exteriores pues Mota iba a tener como base suplente a Derek Harper ya hemos hablado antes un poquito de él había sido el mejor rookie de la camada de los maps del curso anterior mostrándose pues como un base sólido muy bueno sobre todo a nivel defensivo pero claro había mostrado carencias tanto en el tiro como a la hora de la dirección y de la generación de juego pues propias de un rookie recordemos que con un 93 será ciertamente alto para la posición y que podía jugar hasta de escolta aunque claro esa falta de mano desde la media distancia que tenía lo penalizaba bastante a nivel defensivo sí que no iba a haber ningún problema si jugaba de dos emparejándolo con escoltas o con bases indistintamente ahí iba a rendir bien siempre le habían estado recordando todo el verano ese fallo de concentración que has comentado tú antes Manuel en ese cuarto partido de la serie ante los Lakers cuando se puso a botar la bola consumiendo el reloj y dejando que acabara el partido en su tiempo reglamentario pensando que su equipo estaba aún arriba cuando en realidad había empate en el marcador se fueron a la prórroga luego ganaron los Lakers bueno había dicho que eso lo único que había hecho era darle motivación extra de cara a esta nueva temporada y que le iba a hacer mejor jugador y si era así y progresaba además en su juego y limaba esas carencias que hemos dicho que tenía pues hombre se iba a decir mucho sobre el tipo de jugador que era que no se hubiera venido abajo por ese fallo y que saliera aún más fuerte de cara a esta 84-85 y a su futura carrera en la NBA Sí hay veces que estos fallos marcan a fuego Nick Anderson recuerdo en las finales del 95 bueno y otros bueno Magic para bien con lo que le pasó en el 84 que ya veremos lo que hizo en este curso y en la final del 85 bueno este tenía carácter ese error bueno recordemos que fue importante porque evitó un potencial 2-2 y claro fue una pena para ellos porque hubieran podido por lo menos pues eso tener tres partidos para meter miedo y muy buen complemento parecía para Brad Davis y un jugador cuyo rol como hemos dicho lo normal es que creciera en esta nueva temporada y que iba a ser utilizado como algo más que un revulsivo defensivo saliendo desde el banquillo que había sido un poco el rol principal que había tenido como novato sí tenía no sé si levantarle el puesto a Davis pero lo que hemos dicho por lo menos competir de tú a tú y conseguir incluso que el entrenador los pusiera juntos porque este tenía cuerpo para defender a escoltas claro defensivamente pues ya lo hemos dicho Eli Blackmar eran dos perros de presa y como escolta y algo alero pues Dale Ellis iba a tener sus minutos para seguir aportando tiro exterior y puntos desde la segunda unidad otro jugador de segundo año como Derek Harper cuyo rol se suponía que iba a crecer en la rotación de Mota venía de promediar algo más de 8 puntos con un 46% en tiros de campo como rookie siendo la mayoría de sus tiros desde el exterior y aunque solo fue titular en dos ocasiones pues lo cierto es que fue jugando más a medida que fue avanzando el curso quitándole minutos a Jay Vincent cuando Mota jugaba con Aguirre de falso 4 y metiendo a Eli de 3 estuvo tocado en las eliminatorias y eso lastró su rendimiento aunque acabó entrando en dinámica lo que tú dices jugaría de 2 y de 3 este era un pistolero pero más de generar traspase que en el 1 para 1 y Mota no parece que confiara como para volcar el ataque en él de manera descarada cuando salía al campo insisto grave error pero vamos este te podía acabar un partido con 12 tiros de campo y 12 desde 6 metros si aquí el problema era que parecía que se necesitaba hacer jugadas para él y aún le faltaban galones para que Mota pensara en eso pero vamos este con un sistema que le permitiera salir de bloqueos pues como luego se vería en Seattle pues hubiera sido ya aquí un jugador demoledor porque esa mano se le veía que era fina 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 además muy rápido para la altura que tenía pues eso podía jugar tanto en el backcourt como en el frontcourt y eso parece uno de los motivos por los que Dallas había optado por dejar irse a Stansbury y a los Pacers a cambio como hemos dicho pues prácticamente de nada bueno era una primera ronda pero muy muy a futuro ya que los minutos que dejaran libres Blackman pues se los repartirían entre Harper y Ellis y parecía pues que no iba a haber sitio para nadie más en la rotación y de ahí que se deshicieran de esa primera ronda que había sido Stansbury y por dentro pues iban a estar Cornifius y Wallace Brian que eran los únicos interiores realmente que había en la plantilla para la segunda unidad y si el experimento Perkins de pivot titular no funcionaba Mota iba a tener que tirar de uno de estos dos jugadores que lo he dicho ninguno de los dos pues era el tipo de pivot que querrías tener titular en tu equipo si lo que pensaba era en llegar lejos hasta en los playoffs como era la idea que tenían al menos a priori estos Mavs Ninfius venía de haber sido titular 46 partidos en la 83-84 con 8 puntos y 6 rebotes de media pero no pasaba de ser un pivot con un cabello envidiable pero muy limitado en ataque con poco cuerpo y poco físico para ser realmente un factor en defensa guapo era un rato eso sí pero limitadito cumplía con lo que se le pedía y tenía buena capacidad para taponar casi dos tapones en 28 minutos de media el curso anterior pero lo que dices no era ligero eso limitaba su liga su impacto en defensa insistimos que era una época donde había mucho contacto en la zona se percutía además claro 2-0-8 no eran excesivos parecía un buen suplente y poco más y Bryant pues Wallace Bryant era un jugador lo que decimos de segundo año aunque estaba paquetadito en Europa pero que como rookie en los Bulls no había mostrado pues nada especialmente reseñable salvo que no tenía miedo de ir hacia el aro y que su confianza en sí mismo era bastante elevada pero claro es que había hecho un 39% en tiros de campo Manuel y un 42% en libres como rookie ole ole y ole y bueno no parecía que tuviera ni tampoco un físico super poderoso ni la actitud realmente como para ser algo decente en defensa así que no parecía que fuera a ser tampoco Bryant la solución a los problemas en el juego interior de los maps no realmente no y nada saltamos a los salarios de estos maps Aguirre 800.000 euros perdón dólares anuales Perkins medio millón de dólares anuales Nymphius 250.000 J. Vincent lo mismo Blackman los 215.000 mencionados tú ya lo has dicho era un chullazo que eso se iba a acabar evidentemente en cuanto tuviera que renovar Brad Davis 210.000 Dale Ellis 200.000 Harper 200.000 y White Last Bryan 130.000 lo de que Nymphius fuera el tercer mejor juego pagado de la plantilla da una idea de que tenía un buen agente y de oye que al final atraía pues público femenino al campo de los maps y eso también hay que valorárselo y vamos ya con lo que fue la temporada regular de estos Dallas Mavericks un equipo que empieza podemos decir que regular ese experimento que hemos comentado de jugar con Sam Perkins de pivo titular pues dura solo seis partidos y el equipo estaba con dos victorias y cuatro derrotas y Mota decide poner a Nymphius más experimentado en el cinco inicial como pivot nato y pasar a su novato a Sam Perkins al banquillo bueno hay veces que hay que probar yo lo que me explota la cabeza no es tienes el número cuatro del draft y no apostas a muerte yo creo que hay el tema Jay Vincent que comentaremos luego porque ya sabías lo que te iba a dar prueba el debutante desde inicio y ver si el equipo realmente puede ir a mejor bueno realmente Mota insisto lo de probar no me parece mal lo de mandar a un banquillo a un rookie de ronda alta yo nunca lo he entendido ni lo entenderé yo creo que es que aquí no te parece que él mismo no estaba convencido de este movimiento de poner a Perkins de pivot y a lo mejor fue incluso para protegerle no lo de pivot claro lo que digo es coño mete a Ninfius pero sigue con cuatro de cuatro Perkins y al banquillo y Vincent pero claro ojo que claro Vincent tú ya lo has comentado en la presentación la temporada pasada venía no en el ostracismo pero le había dado caña a Mota pues a lo mejor por no cargárselo aquí hablamos muy fácil pero claro son grupos humanos que a lo mejor él pensó con Perkins oye eres rookie vamos a ver cómo va quédate sentado y ya veremos lo que hacemos cuando avance la temporada que ahora lo contamos y bueno así se dio el caso es que a partir de ahí de ese dos cuatro pues llegan tres victorias consecutivas pero el equipo la sensación era la de que no acababa de carburar aunque el quinteto formado por Brad Davis Orlando Blackman Marc Aguirre J. Vincent y Carl Nymphius se mantenía con una rotación que prácticamente solo incluía a Derek Harper de Ilelis y Sam Perkins sí ocho buenos jugadores ya hemos dicho que este equipo tenía una plantilla relativamente larga el problema insistimos lo hemos ido diciendo estaba descompensada en cualquier caso 2-2 fue con lo que iniciaron en el mes de octubre 7-7 es lo que hacen en noviembre y 6-6 en diciembre así que Dallas llegaba al final del año 1984 al 31 de diciembre con 15 victorias y 15 derrotas 50% quinto mejor récord de la conferencia oeste no estaba mal pero claro con la exigencia que hemos dicho que ya tenía el equipo y lo que había en el entorno pues parecía que se quedaba corto llega enero y ahí tienen por fin su primer mes con balance positivo hacen un 9-7 y continúan ganando también en febrero 8-4 con dos rachas incluidas de cuatro partidos seguidos ganados sí en la última semana de febrero es nombrado jugador de la semana Marc Aguirre en ese mes de febrero a inicios Dick Mota hace otro cambio en el quinteto inicial y Wallace Bryant que hasta el 31 de enero había jugado solo 21 partidos sin llegar ni a dos puntos por noche y a dos rebotes vamos en menos de seis minutos de media pues pasa al puesto de pivot titular en lugar de Ninfius y Sam Perkins vuelve al 5 inicial esta vez en su puesto que parecía más adecuado el de a la pivot en lugar de un cada vez más irregular Sam Vincent ahí Mota ya no aguantó más hizo este cambio y como el equipo empieza a ganar pues Mota mantiene esa situación la de Davis Blackman Aguirre Perkins y Bryant pues ya hasta el final de la temporada regular y los Mavs pues habían alcanzado la cuarta posición del oeste por detrás de Lakers Nuggets y Rockets y ya no la abandonarían hasta el final de esta fase hacen un 9-8 en marzo y un 3-4 en abril que fue por cierto su primer mes con balance negativo para acabar ya en la temporada una pena lo de ese último mes que evitó el que pudieran estar aún más cerca de Rockets su récord el de Houston fue 48-34 pero bueno correcto sí ellos se quedan en 44-38 a cuatro victorias de los Rockets consiguen una victoria más que el curso anterior acaban terceros de su división de la medio oeste y cuartos de la conferencia oeste en global lo que les aseguraba pues tanto los play-offs como el tener la ventaja de campo al menos en primera ronda 2-4 es el récord contra Houston si hubiera sido al revés 4-2 pues hubieran superado a los Rockets sí por ejemplo pero bueno en cualquier caso objetivo cumplido podemos decir pero sin la sensación de que hubiera habido mucha progresión respecto al curso anterior o bueno no al menos la progresión esperada con el suflet tan hinchado que había al principio del curso con este grupo claro honestamente estaban donde debían dadas las limitaciones que hemos glosado del juego interior este parecía su techo con Kurt Nymphius igual a Brian como pivots siempre se quiere ir a más pero Perkins no les podía dar lo que necesitaban eso estaba claro lo habían probado y era imposible y o conseguían ese jugador para dominar la zona o por lo menos ayudarles o iban a vagar por la liga con este récord no podían ya hemos comentado muchas veces que siempre a lo largo de la historia incluso ahora en 2023 tú necesitas alguien que protector de aro insistimos como queramos llamarlo reboteador o taponador un hombre grande pero claro en esta época aún más cuando había hasta tres atacantes dentro de la zona esas 44 victorias suponían el 54% de victorias respecto de partidos totales contra equipos clasificados para los playoffs su récord fue del 38% y contra los no clasificados del 85% hombre aquí para mí mala señal porque está bien que ganes a los que tienes que ganar eso te lleva para arriba pero claro es que es muy poquito contra los equipos contra los que vas a competir en playoffs de hecho el récord fue 1-5 contra Utah que Utah tampoco es que fueran los Lakers precisamente contra los Lakers 1-4 y 2-4 tanto Houston tanto contra Houston que lo hemos dicho como contra Denver o sea que mal 20-21 el récord en partidos decididos por 10 o más puntos o sea que contra los malos daban palizas y los buenos pues también les apalizaban y 6-8 en partidos decididos por 3 o menos puntos y destacar que solo los pistos tienen mayor asistencia por partido que los Mavs que llevaron pues aproximadamente 16.680 espectadores de media en los 41 partidos disputados en el Reunion Arena bien por los aficionados y eso que en casa no eran buenos decimo quinto equipo 24-17 el récord en cambio de visitantes si eran potentes los quintos mejores de la liga 20-21 ya hemos dicho siempre que tener récord positivo a domicilio era muy complicado esto de cara a las eliminatorias sí que podía ser importante el ser buenos a domicilios de hecho el balance contra sus rivales que serían los Portland Trailblazers fue de 4 a 1 pues vamos ahora con los jugadores destacados empezamos por Marc Aguirre que no tiene los números a nivel ofensivo esos tan espectaculares que había logrado en la campaña 83-84 y por eso pues baja casi 4 puntos por noche su promedio anotador se queda en 25,7 puntos por partido que en cualquier caso le vale para seguir siendo el que más puntos mete de los MAPS y le da para ser el octavo máximo anotador del año baja también su efectividad del 52,4% en tiros de campo de la campaña anterior baja al 50,6% de esta 84-85 cuando hablemos de estadísticas globales lo detallamos pero el equipo era una máquina en ataque y en defensa una pena su ritmo de juego además fue el menor de la liga Aguirre bien en anotación y ayudando el equipo evidentemente en la faceta ofensiva disputa 80 encuentros perdón 79 de inicio 34 minutos de media que no son muchos para una superestrella de la época aunque fue el segundo que más jugó del equipo tras Rolando que se fue a Blackman que se fue a 35 en anotación era tercero de la liga por minuto y por posesión es decir le perjudicó tanto jugar algo menos como que el equipo jugara lento estuvo solamente algo por debajo de su anotación del curso anterior teniendo en cuenta estos parámetros casi 20 tiros de campo intentados de media por partido el que más de su equipo por encima de Rolando Blackman y Jay Vincent los tres que pasaban de 14 tiros de campo intentados en el equipo nadie más pasaba de 9 con lo cual vemos que el ataque se centraba mucho en estos tres los intentos de Aguirre los situaban top 8 de la liga bajo cualquier métrica y en anotados era top 3 por minuto y por posesión 27 de 85 en tiros de 3 32% correcto para la época esto elevaba su porcentaje de tiro efectivo al 52% es decir anotaba 1,03 puntos por cada tiro lanzado es además una vez jugador de la semana pero esta temporada no es seleccionado para el All-Star Game lo había sido recordemos por primera vez en 1984 y la sensación quizá pues es un poco la de cierta regresión en su juego no está entre los 5 aleros y a la pivots más votados para el Partido de las Estrellas en su puesto de titulares están Ralph Samson y Adrian Dantley y como suplente Alex Inglis Calvin Nutt y Larry Nance los dos primeros estaban liderando a Denver al segundo puesto del oeste con lo cual yo creo y haciendo unos numerazos para mí incontestables y Larry Nance estaba teniendo también muy buenos números como líder de los Sands quizá ahí hubiera tenido la pudiera haber disputado con él el entrar o no pero vamos en esta vez le tocó quedarse afuera también es cierto que tras el All-Star Game Aguirre apretó y se fue a unas medias de 28 puntos con un 52% en tiros de campo las cinco mejores anotaciones del equipo en la fase regular son suyas entre 40 y 49 puntos pero bueno ya contaremos que en las eliminatorias fue Blackman otra vez el que se fue de hecho dos veces por encima de 40 puntos 43 y 41 pero bueno eso lo contaremos cuando toque y tampoco da un salto en la ayuda en el rebote se quedan seis capturas por partido y baja además su promedio de asistencias de 4,5 en el curso anterior a 3,1 en esta 84-85 en la faceta reboteadora y entre los saleros era séptimo en media y vigésimo si se prorrateaba por posesión y en porcentaje hombre no es horrible queríamos un poco más pero al menos ayudaba en asistencias era noveno en media entre los saleros y vigésimo segundo por posesión un décimo por porcentaje decente a pesar de que había bajado parece que lo habían empleado más de finalizador que como creador no llegaba a un robo por partido y había puesto 24 tapones en total bueno era malo en ambas facetas y también cosas negativas lidera a los MAPS en balones perdidos 3,2 de media para un jugador con un uso del 32,2% bueno la verdad es que estaba en un uso alto que también es el mayor de Dallas en este apartado y queda tercero de la NBA tras haber sido dos años consecutivos el líder en esa clasificación de porcentaje de uso 12% era su porcentaje de balones perdidos que era bueno porque acababa muchas jugadas y seguía siendo un jugador muy completo a nivel ofensivo eso sí y parecía que estaba más centrado que nunca en el juego pero los MAPS yo creo que hubieran necesitado algo más de este jugador de manera más regular durante la fase pues regular barra la redundancia y no lo tuvieron sí aquí sobre todo atrás albañilería y fontanería que nunca fue su fuerte y seguía siendo uno de los mejores jugando al poste yéndose hacia el aro partiendo desde los codos es el sexto jugador de la liga que más veces va a la línea de personal son 7,3 intentos por noche se queda un poquito por debajo del 76% en tiros libres mejorable aunque este fuera su mejor promedio en lo que llevaba en la NBA así que bueno progresaba aunque lentamente en esa faceta su campaña fue buena y fue el fiel reflejo de lo que era el equipo insisto muy buenos en ataque y malos en defensa en estadísticas avanzadas era top 15 entre los aleros en casi todas pero ya no era un jugador destacado a nivel a nivel global y vamos con Rolando Blackman otro que también baja sus números ofensivos respecto a la 83-84 porque pasa de 22,4 a 19,7 puntos por partido y de casi el 55% en tiros de campo a casi el 51 lo cierto es que los equipos rivales claro ya conocían su juego también su importancia en los esquemas de Mota que cada vez era mayor y con las defensas rivales cada vez más pendientes de él pues su aportación en ataque había disminuido porque las cosas pues se iban complicando poco a poco en cualquier caso lo que tú has dicho antes Manuel vuelve a ser el favorito de Mota porque es el jugador que da las que más minutos disputa de media llegando a los 35 por noche tampoco forzaba en tiros de campo por posesión no era ni top 50 de la liga que esto es una barbaridad o sea quiere decir que este jugador bueno de hecho intentaba 15 tiros de campo por encuentro en esos 35 minutos que no son muchos ni mucho menos 81 partidos todos como titular su máxima anotación es de 36 puntos 81 encuentros ya lo hemos dicho 80 de inicio apenas un poco más de 5 tiros libres intentados por encuentro con un 83% muy bien 6 de 20 en tiros de 3 este no se volvía loco claramente vemos que no era un acaparador de balón y que premiaba el buen funcionamiento del equipo sobre su brillo personal luego lo cierto es que tampoco aportaba mucho más a nivel estadístico porque no llega ni a 4 rebotes se queda en 3 con 7 y también solo 3 con 6 asistencias por partido siendo jugador de backcourt y perdiendo unos 2 balones de medio por noche en rebotes tenía un pase pero en insistencias hay que reconocer que era flojo igual que en robos no llegaba uno por partido y tapones post ne 16 en total otro como aguirre pero este si era bueno en defensa y aquí los números no lo eran todo que lo hemos dicho muchas veces que hay jugadores que roban mucho y que pueden ser más gamblers de esto y hay otros como por ejemplo Rolando Blackman cuando llega a la liga también Joe Dumars que nunca fueron destacados en robos pero realmente lo hacían bien si yo creo que atrás no baja el pistón era un tío muy rápido de pies además con una envergadura tremenda para ser un escolta y ahí Blackman pues yo creo que sigue mostrándose como uno de los mejores exteriores a nivel defensivo de toda la NBA sobre todo en el uno contra uno un tío muy intenso muy inteligente y la verdad es que yo creo que era muy muy difícil de superar si yo creo que lo mismo solamente dos pérdidas de media 10% numerazos en eso en un seguro de vida y apenas poco más de una falta personal por partido sí que tampoco era representativo de falta de actividad ese dato y es el único representante de los MAPS que acude al Star Game lo que demuestra también la consideración que se tenía ya por su juego que fue muy alabado a lo largo de esta campaña entre otros por el entrenador de los Lakers por Pat Riley sí suele pasar que cuando los jugadores tienen grandes actuaciones en las eliminatorias al curso siguiente les premian este fue el caso ha pasado también con M.V. Pech a mí se me viene a la cabeza Novitski cuando llegó a las finales con los MAPS pero vamos que es muy típico en estadísticas avanzadas era top 5 en algunas entre los escoltas y top 10 en otras estábamos ante un jugador que era bastante más que sus números sí porque podía lanzar había mejorado el bote de hecho cada vez penetraba más yéndose en el uno contra uno de sus rivales y corría el contraataque como los mejores a pesar de lo poco que era utilizado este arma por parte de los MAPS bueno yo creo que temporada más que notable de Blackman yo sigo diciendo que era una de las mejores segundas espadas sin discusión era 1,5 ni la primera ni la segunda como antes llegué y murió toda la NBA y ya veremos lo que tú has dicho antes que en los playoffs pues seguiría mostrando la calidad tan tremenda que ya tenía era de esos jugadores además autocríticos autoexigentes la prensa y la canallesca y los compañeros lo admiraban por eso con lo cual parecía el típico jugador para tener un equipo que te iba a dar estabilidad te iba a dar buenos números te iba a dar 10 años 10-12 años muy buenos y bueno faltaba él ir rodeándolo bien y vamos con el novato estrella del equipo con Sam Perkins que disputa como hemos dicho esos seis primeros partidos de la temporada como pivot titular de los maps y Mota pues parece que no necesita mucho más tiempo para ver que su rookie no iba a poder nunca jugar ahí en la NBA o al menos no de titular y de manera continuada hace 6,8 puntos y 7 rebotes en 28 minutos con un pobre 39,5% en tiros de campo y con más de tres faltas cometidas por noche jugando de 5 en esos primeros seis partidos y bueno los números no eran muy allá desde luego y en profesionales es que con el cuerpo que tenía ese Perkins de entonces que era muy muy delgado su posición creo que lo hemos dicho era evidente que iba a ser la de ala pivot al menos en este inicio de su carrera Mota como hemos dicho confiaba ahí en J. Vincent y por eso pues pasó a Perkins al banquillo jugando con la segunda unidad Perkins disputa los siguientes 40 partidos aportando algo más de nueve puntos algo más de seis rebotes en 24 minutos y subiendo su acierto que llega ya hasta el 48% en tiros de campo en febrero también como hemos dicho Mota le vuelve a insertar en el cinco inicial esta vez ya sí como cuatro como a la pivot pasando entonces a J. Vincent al banquillo y Perkins pues hay que decirlo responde muy bien porque juega como titular sus últimos 35 partidos en la fase regular y ahí se va a 14 puntos y nueve rebotes en 33 minutos con un 47% en tiros de campo y yo creo Manuel lo que demostrando que será su puesto natural y que estaba preparado ya además para hacerlo muy bien ese se le daba confianza jugando ahí y bueno acaba entrando de hecho en el mejor quinteto rookie de esta temporada 84-85 dentro de esta gran camada de novatos que hubo juega los 82 partidos y sus números finales son 11 puntos algo más de siete rebotes un poquito menos de un tapón por noche con un 47% en tiros de campo y un 82 en libres los números son correctos de hecho en avanzadas no destacaba solamente nueve tiros de campo intentados y tres tiros libres por encuentro nueve de 36 en tiros de 3 25% ya iremos viendo cómo este jugador evolucionó un muy buen lanzador desde más allá de la línea de 3 se había asentado y su mejor a lo largo del curso invitaba a pensar que estábamos ante un jugador sólido para muchos años pero que era imposible insisto que pudiera ser nadie dentro de la zona acaba disputando 42 encuentros como titular con 28 minutos de media otro del equipo excepcional en el tema de las pérdidas solo 1,2 un 11% fue uno de los principales puntos fuertes del equipo yo creo que es una temporada de rookie complicada para él con ese inicio de pivot que podría incluso haberle minado la moral por eso de repente a los 6 partidos ya te meten en el banquillo un poco diciéndote que no sirves ahí pero claro va de menos a más y lo cierto es que termina muy fuerte aunque no parecía que fuera a ser nunca esa estrella de la liga que algunos decían que sí que lo iba a ser cuando militaba en los Targiles de North Carolina en el MCA nunca lo sería ninguno al estar en su carrera pero fue un buen titular en varios equipos en los que todos estuvieron luchando por el máximo de hecho 4 en los 4 equipos que estuvo en todos disputó la final de conferencia con todos y con 3 la final de la NBA ya en Indiana no era un jugador tan importante pero en los otros sí a mí es un jugador que siempre me ha gustado sí de la nobleza de la liga y que pudo engordar en su carrera Manuel 30 kilos de su año rookie a sus últimas temporadas en la liga sí sí porque este era bueno claro el que lo que tú dices no el que lo recuerde de hecho ya a partir de Lakers en Sonics exacto le ve ahí fondoncito y esto pero este era un fideíto ahora bueno lo hemos dicho en Indiana tenía ya un culo realmente no o sea al nivel de los que nos gustan sí 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 hay un panderete bien bien hermoso y bueno lo que sí era Perkins era un jugador que dominaba todos los fundamentos del juego herencia de su paso de cuatro temporadas en North Carolina con Dean Smith y que había demostrado que podía aportar cosas realmente a este equipo y que las podía aportar ya a ver ahora claro cómo respondían los playoffs y a ver qué decisión tomaba también Mota de aquí en adelante sobre quién iba a ser titular en el puesto de cuatro de cara al futuro entre J. Vincent y Perkins pues iba a estar la decisión los números de J. Vincent eran más brillantes ahora como contamos pero la apuesta estaba clara yo creo que Perkins era el hombre les daba una versatilidad que J. Vincent era imposible ahora veremos por qué bueno pues este vamos con él con J. Vincent que lo cierto es que juega bastante mejor que el curso anterior y vuelve a parecerse un poco a ese jugador que ya hemos dicho que deslumbró y asombró a muchos en su temporada rookie aparece bastante más en forma en la pretemporada y parece que aparca esos más que conocidos problemas que ya se habían hecho públicos con Dick Mota se dedica solo a jugar al baloncesto y hacerlo como hacía tiempo que no se le veía acaba el curso con más de 18 puntos por partido 48% en tiros de campo 84 en libres y 9 rebotes por partido que le vale para ser el mejor de los MAPs en este apartado bueno con una marca que acabaría siendo de hecho su tope de carrera eran 7 puntos y 5 rebotes más por partido respecto a la temporada 83-84 así que era una mejora lo que hemos hecho bastante notable y lo que habla pues del cambio en este jugador sobre todo a nivel de actitud según se reconoció por parte del entrenador y de compañeros además todo esto lo hacen 32 minutos por noche pero jugando solo 47 partidos finalmente como titular de los 79 que disputa como hemos comentado antes perdiendo el puesto finalmente ante Sam Perkins y como hemos contado Mota lo pasa al banquillo al inicio de febrero hasta ese momento Vincent estaba en 18,5 puntos y 10,3 rebotes numerazos con casi un 49% en tiros de campo en 35 minutos por partido esto lo hizo en los 45 primeros partidos y siendo quizá el jugador más regular de los MAPs junto a Blackman por lo menos a nivel ofensivo a partir de ese momento en los siguientes 34 partidos solo sale dos veces como titular y sus números saliendo de la segunda unidad tampoco son nada malos 18 puntos 7 rebotes 46% en tiros de campo sin llegar a 28 minutos por noche pues eso buenas estadísticas y demostrando pues que podía ser un arma muy poderosa para los MAPs si aceptaba de buen grado ese rol de suplente de Perkins aunque al final del curso ya empezó a mostrar públicamente bueno de manera más o menos clara su desagrado con la situación y bueno si conseguía seguir centrado en el baloncesto nada más y aceptar lo que había y tratar de sacar el máximo partido a la situación pues era uno de esos jugadores que podía ser clave para el futuro de Dallas a corto plazo en estos play-offs que iban a empezar sí aquí lo de siempre sospechoso que cuando te vas al banco y dejas de tener tanto protagonismo el equipo rienda rienda como nunca en la temporada era otro insisto que tenía el problema de Aguirre ataque bueno pero enfocado hacia la zona y defensa nula anotaba mucho pero también lanzaba mucho más de 14 tiros de campo por partido más de 5 tiros intentados más que Perkins pero ese 48% pues debió invitar al jugador a cortarse había otros que tenían mejor porcentaje era top 4 entre los ala pivots en intentos de tiros de campo por posesión un 25% de uso vamos que no se cortaba más de 5 tiros libres intentados por partido buen dato era top 10 entre los ala pivots en intentos en intentos por posesión lo del rebote si hay que valorarlo como merece sobre todo el defensivo top 10 entre los jugadores de su posición bajo cualquier métrica aquí como dices fue su pico de carrera y hay que valorarlo poco más de 2 asistencias poco más de medio robo de balón por partido 22 tapones en total claro otro flojo en estas estadísticas algo más de 2 pérdidas 11% uno más que aprovechaba bien sus posesiones para tirar y no para perder bolas top 10 en muchas estadísticas avanzadas entre los ala pivots si se apostaba por Perkins y con Aguirre en la plantilla pues él no tenía hueco más que en el banquillo sería un buen suplente pero como tú dices es que este jugador nunca quiso eso o sea nunca se adaptó a ser un segundón él pensaba que era tan bueno como Aguirre este era un hombre de negocios por otra parte era dueño de tiendas que entregaban mercancía a domicilio y viajaba siempre con su maletín con lo cual un tío un tipo serio es una pena que no utilizo a su segundo nombre Manuel porque se llama Jay Fletcher Vincent si se hubiera llamado Fletcher Vincent creo que nos hubiera gustado todavía mucho más otro de estos de la zona de Lansing donde nació Magic Johnson y de los Spartans de Michigan State y vamos con Brad Davis nuestro rubio favorito ahí con Jack Sigma puede haber dudas pero ahí está en el top 2 pues que juega los 82 partidos de la fase regular siendo titular en todos y cada uno de ellos lo que habla que era el base super titular de este equipo sus números bajan ligeramente eso sí respecto al año anterior quedándose en 10 puntos por partido con un 50 y medio por ciento en tiros de campo 89 en libres tercero de la liga en este apartado en el acierto de la línea de personal algo más de 7 asistencias duodécimo de la liga y otro también que estaba muy bien en las pérdidas porque se queda en una y media por noche aún así podrían bajar sus números pero absolutamente fundamental en este equipo siendo un poco la extensión de mota en el campo y dirigiendo al equipo tal y como su entrenador quería de manera pausada metódica y sin cometer errores Derek Harper seguía empujando pero Brad Davis pues aguantaba ahí como el base titular indiscutible además de Dallas de hecho compartieron unos 10 minutos de media por encuentro en cancha algo lógico sí hemos dicho que Derek Harper hablaremos de él por físico podía emparejarse con cualquier 2 de la liga le podía faltar tiro pero vamos a nivel defensivo sin ningún problema y respecto a Davis pues interesante cómo amplía su rango de tiro porque acaba como el sexto jugador que más triples anota de la competición el número ahora puede ser irrisorio porque son 47 en 82 partidos pero era en otra época y acaba también como el tercero en acierto así que volumen y efectividad porque más que respetable 40,9% en triples y es que desde que se había implantado la línea de 3 en la NBA en la temporada 79-80 Davis había anotado 35 triples en 316 partidos antes de esta campaña 84-85 así que claramente una mejora en el tiro de este jugador que con casi 30 años pues parecía que seguía progresando en su juego decir en cualquier caso que nunca volvería a anotar tantos triples en una temporada ni a meterlos con tan buen porcentaje así que en esta 84-85 tocó techo y duró poco admirable este hombre con una de las mejores combinaciones de permanente y bigote de la liga quizá quizá el mejor tras rey y cius que ahí está el go o sea que es alguien absolutamente inalcanzable para cualquier mortal tiene que todavía nacer alguien en otro planeta y venir aquí yo al equipo este Brad Davis lo que tenía que dar ni más ni menos y yo haciéndolo muchas temporadas y eso es de admirar lo de los triples que has comentado me parece sobresaliente gracias a ello elevó su porcentaje de tiro efectivo al 54% es decir anotó 1,09 puntos por tiro de campo intentado similar a lo del curso anterior las pérdidas que fueron una y media por partido que has indicado suponían un 15% en la media de la liga pero ojo era el mejor jugador de la liga en el ratio asistencias pérdidas casi 5 eso lo había sido siempre bien con lo cual muy bien las pérdidas insistimos siempre se miden porcentaje que eso es para ver de las que acabas cuando acaban en pérdida pero también este ratio asistencias pérdidas te da una muestra de la capacidad del jugador para generar sin que los balones se vayan a la grada 13% de uso bastante por debajo de la media de la liga que era un 20% tenía clara su función y poco más de un robo de balón por encuentro a partir de este curso hay que contar que iría perdiendo protagonismo pero continuó en la franquicia hasta que se retiró en 1992 es decir este sí asumió su papel ayudó lo que pudo para mí un ejemplo José Manuel Amiesto me encanta en las franquicias que esto lo hemos visto en San Antonio con el propio Tim Duncan o Ginobili oye he sido un jugador de lo mejor de la liga pero quiero seguir ayudando al equipo y adaptándome evidentemente no en una labor de estrella porque no estoy para eso sino que pues lo que venga lo cojo y voy aportando en lo que puedo sí nos sorprende de este jugador viendo su carácter y su juego y lo que le había costado llegar ahí pues no sorprende para nadie de hecho bueno es una institución absoluta en la franquicia con su número retirado 12 perdona 12 12 temporadas en Dallas aparte de las que había estado que es que hay que estar y bueno yo sí la verdad que ¿a dónde te vas a ir? estás ya a gusto lo haces bien pues venga hombre y en un sitio que puedes ir con sombras de cowboy por la calle y botas por encima del pantalón con espuelas sin problema pues ¿qué más quieres? y cinturón de villagorda y permanente y siendo bueno es que me me onubilo y vamos con Derek Harper el jugador que estaba ahí presionándolo para arrebatarle ese puesto de base titular pues esto apretando a Brad Davis y en la que fue la segunda temporada de este jugador como profesional pues nuestro amigo Harper se va a casi 10 puntos por partido con un 52% en tiros de campo 72 en libres 4,4 asistencia ciertos robos casi en 27 minutos Harper hasta ese momento no se había perdido ni un solo partido desde que había llegado a la liga dos años 164 partidos disputados solo dos de ellos saliendo de inicio y mostrando siempre pues una gran intensidad en pista algo que mantuvo prácticamente durante toda su carrera cuando compartía minutos con Blackman pues esa primera línea de los maps era quizá de las más difíciles de sobrepasar de la liga lástima que luego cualquier combinación de frontcourt que los acompañara pues no estuviera de la altura en cuanto a su esfuerzo o en cuanto a prestaciones eso atrás juega muchas veces también de escolta como hemos dicho para mantener el nivel defensivo de Blackman y formar pareja con Davis y demuestra una mejoría que ya iba siendo notable en el tiro exterior a pesar de ese lanzamiento tan poco académico que tenía lo que le lleva incluso a liderar a los maps en acierto en el tiro de campo con ese 52% que hemos señalado era un tiro que tampoco se complicaba mucho la vida y no forzaba en cualquier caso buena segunda temporada de Harper olvidando todo lo relacionado con los playoffs del 84 y ese fatídico cuarto partido ante los Lakers y se le veía yo creo que claramente ya como una pieza que iba a ser cada vez más importante en el futuro de esta franquicia 82 encuentros solo uno como titular 21 de 61 en tiros de 3 34% eleva eso su porcentaje de tiro efectivo al 54% 1,07 puntos por tiro de campo intentado que está muy bien tener esa pareja de bases con una efectividad de cara laro sobresaliente pues beneficiaba mucho al equipo aunque no tiraba mucho por lo menos lo que decimos ya que tiras poco hazlo bien eso sí robaba balones casi 2 por partido y taponaba medio tapón esto último lo elevaba a top 4 entre los bases teniendo en cuenta a Walker Métrica está muy bien pérdidas apenas 1,5 un 15% otro que destacaba en el ratio asistencias pérdidas casi 3 top 20 de la liga la ventaja de Harper sobre Davis lo que hemos dicho estaba en la defensa y en que podía dar más anotación al equipo desde el puesto de base de hecho fue un jugador que desde la 86-87 a la 92-93 nunca bajó de 16 puntos de media con picos de casi 20 y con la mayoría de las campañas por encima del 50% de tiro efectivo veremos que este tío creció vamos no se suele hablar José Manuel cuando hablamos de bases de Eric Harper insisto de Kevin Johnson Mark Price Stockton Tim Hardaway pero que este estaba medio peldañito por debajo de ellos y yo creo que para determinados equipos sería incluso más beneficiosos sí y es como en ese segundo escalón un poco con Doc Rivers y alguno más que había por ahí en esta década muy buenos y vamos con Delellis el otro jugador que había llegado a Dallas en el draft del 83 que tiene flashes que parecían dejar entrever que estábamos ante una futura estrella de la liga pero que no acaba de explotar en estos Mavericks mejora sus números respecto a su año rookie eso sí pero tampoco hay un gran salto cualitativo ni en su juego ni en sus estadísticas se queda en 9,3 puntos por partido bajando algo su acierto además y estando yo creo que en un mejorable 45,4% en tiros de campo aunque es verdad que la mayoría de sus lanzamientos eran exteriores así que bueno este porcentaje no se correspondía con la buena muñeca que ya se le intuía desde la larga distancia pero no dejaba de ser un número bajo para un jugador que se movía por el exterior 42 de 109 en tiros de 3,39% bueno eso es excepcional eso elevaba su porcentaje de tiro efectivo al 49% unos 0,98 puntos por tiro de campo lanzado fue el tercer jugador que más triples intentó por posesión en la liga ya se le veía hacia dónde iba a ir sus 1,4 tiros libres lanzados por partidos pues son un reflejo claro del tipo de juego que desarrollaba que insistimos que bueno eran casi todo tiros un uso del 23% lo que es incomprensible es que J. Vincent intentara 6 tiros de campo más que Ellis en parte evidentemente por jugar más que también para mí es incomprensible yo creo que Dale Ellis debería haber sido algo más que el suplente de Aguirre que era para lo que lo quería Mota en estos momentos sí y el caso es que Ellis no aportaba mucho más 3,3 rebotes 0,8 asistencias eso sí jugando poquito 18 minutos por noche parecía ya se intuía lo que iba a ser un finalizador pero en esos momentos era más bien un tirador de rachas y Mota pues no le daba mucha continuidad en el campo lo que para un enchufador que necesitaba un poco calentarse pues era vital Ellis no acababa de ser un microondas de salir y ya me pongo sino que necesitaba su tiempecito para calentar la muñeca y no acababa de tenerlo en este equipo 72 partidos únicamente 4 de inicio de hecho es claramente yo creo el octavo hombre de esa rotación principal de los MAPS parecía que daba para más y que tenía ahí más chicha pero tampoco parecía que se esforzara al máximo por revertir esa situación estaba claro que tenía que encontrar la regularidad en su tiro y mejorar algo en rebote y en defensa aunque es verdad que ahí al menos lo intentaba era un tío también de brazos largos y rápido de pies pero si quería coger más protagonismo en este equipo y en la liga pues tenía que ser algo más que un especialista en el tiro daba igual yo creo José Manuel porque es que el tema era la confianza del entrenador de hecho es que fue salir de Dallas en 1986 y ponerse a meter unos 25 minutos unos 25 puntos de media con unos porcentajes colosales más del 54% de tiro efectivo es demencial o sea esto bueno es imperdonable porque tenías ahí pues eso una potencial estrella de la liga ojo que el encaje con Aguirre era complicado también porque claro sin un pivot poderoso al lado eran tenerlos pues o no de los dos de a la pivot en el equipo y eso era difícil pero yo insisto que viendo la carrera de ambos y quizás siendo Aguirre un jugador de más nivel yo me quedo con Deilelis yo creo que al equipo te da más y te condiciona menos el juego te abre el campo no era un jugador que te fuera no era esto por el stopper era dársela y a tirar buscarle buenas jugadas pero bueno Mota yo creo que en ningún momento yo creo que Mota se obcecó y es que bueno si no es incomprensible que nunca pasara de 18 minutos de media si yo creo que aquí también un problema era lo de que no supo lo de explotarle de escolta lo que hablábamos que sus mejores años fueron de dos puro en Seattle pero estaba Blackman ahí yo ahí sí que no lo hubiera cambiado porque Blackman te ofrecía era un two way y Blackman de base como tú has dicho no valía claro pero es que Ellis no es que nunca nunca defendió mucho no reboteaba no era no era un tres realmente o sea sí medía como un tres pero fue cuando le pusieron claro a McDaniel a Chambers en el equipo ahí de tres y de cuatro cuando se desató en Seattle aquí bueno no se atrevieron no había opción por eso por tener a Blackman jugando 35 minutos por partido pero el caso era que que este jugador ya hablaremos en su momento pero desperdiciaron el talento que había en los Dallas Mavericks y vamos con los super pivots de este equipo esa pareja histórica que formaron Kurt Nymphius igual a Bryant que bueno ya hablando en serio no es que se salgan precisamente en este 84-85 Nymphius acaba con seis puntos cinco rebotes por partido en 24,5 minutos por noche jugando 40 de 82 partidos como cinco titular cuando Mota pues decidió acabar con ese experimento de Perkins en el centro mucha pelea mucha laca en el pelo pero no había físico suficiente para poder ser un titular solvente en la NBA ni de lejos bueno casi ni para ser un séptimo octavo hombre de rotación en un equipo con las aspiraciones que se suponía que tenían estos Mavs pero claro con ese bigote ese cardado mágico que tenía pues bueno se ganaba cada segundo en la pista con esfuerzo eso no se le podía negar siendo de esos a los que por muy superior que fuera el rival pues bueno podemos decir que raras veces le pintaban la cara que siempre más o menos cumplía de los peores pivots de la liga en el rebote al menos aportó asistencias algo más de dos y tapones uno y medio perdía solo poco más de un balón por partido el 16% hombre sería injusto yo creo pedirle más a este señor porque es que no tenía sí sí yo creo que eso que sacaba lo máximo de lo que había pero es que había poco y Bryant pues sorprende realmente a todos con su rendimiento ya que no se esperaba ya lo dijimos nada de él excepto que calentara el banquillo todo el año Mota le pone como titular en febrero después de no haber mostrado absolutamente nada hasta ese momento y aunque sus números finales tampoco es que digan mucho 2,9 puntos y 4,3 rebotes en 15 minutos y haciéndolo con un 45% en tiros de campo jugando 56 partidos y 35 como titular pues lo cierto es que cumple bastante por encima de lo esperado y el equipo lo que tú has dicho antes Manuel que también juega su mejor baloncesto en este final de temporada que es cuando él sale de 5 titular aunque luego es verdad que disputaba pocos minutos a ver ahora también qué pasaba en los play-offs cuál era su función y su rol en el equipo y si Mota seguía confiando en él para sacarlo de inicio otro al que no había que nada malo que decirle hizo también pues lo que se esperaba de él incluso yo creo que un poquito más cuando lo pusieron de titular y bueno otros nadie más de la plantilla llegó a los 8 minutos de media ni Howard Carter ni Tony Slavie ni Charlie Seaton con lo cual los que de los que hemos hablado eran los que jugaron y vamos ya con el análisis estadístico más a nivel global empezamos diciendo que 4 de esos 8 jugadores que eran los más importantes de la plantilla de los Mavericks disputan los 82 encuentros de fase regular otros 3 juegan al menos 79 y solo de Ilelis de esa rotación principal no alcanza esa cifra vamos que se queda en 72 solo Wallace Bryant el noveno jugador en minutos de estos Mavericks de la 84-85 se pierde 26 partidos por lesión que fuera el noveno jugador en minutos ya hemos dicho fue titular en 35 partidos Dallas tenía una plantilla joven la segunda más joven de la NBA en esta 84-85 recordemos y parecía que estos cuerpos aguantaban sin problema todo lo que les echara pero bueno también a ver cómo llegaban a los playoffs únicamente 12 jugadores a lo largo del curso 13 en el anterior con lo cual ahí el proyecto parecía por lo menos estable el 81% de los minutos disputados y el 86% de los puntos anotados en este curso lo fueron por jugadores que ya estaban en la plantilla en el anterior Sam Perkins fue el que sumó como novedad junto a algo de Wallace Bryant el equipo jugaba con 9 6 fundamentales entre 27 y 35 minutos de media más Dale Ellis que disputaba 18 y los dos pivots Nymphius y Wallace Bryant que disputaban 25 y 15 7 jugadores entre 9 y 26 puntos de media con 3 por encima de 18 que eran Blackman Aguirre y Vincent que ya hemos dicho que acaparaban bastante pues vamos con un poco cómo fue a contar cómo fue el ataque de los Mavericks en esta fase regular 84-85 pues ya dijimos que prácticamente nadie dudaba de que este equipo iba a enchufar tuvieron o no tuvieron un pivot decente y así fue los Mavs acaban terceros en rating ofensivo habían sido séptimos en la 83-84 mejorando en un punto y medio su anotación por cada 100 posesiones lo que estaba bastante bien no es que anotaran mucho porque son décimos en puntos totales tampoco es que lo hicieran con una enorme efectividad son décimo terceros en porcentaje de tiro de campo no llegan al 49% juegan lento son los últimos de la liga en ritmo en número de posesiones y de manera muy controlada porque son el equipo que menor porcentaje de pérdidas tiene de toda la competición así que lo que hacían era buscar las mejores posiciones de tiro con la paciencia típica de los equipos de Mota aunque no hubiera ningún distribuidor desde el poste alto como a él le gustaba tipo Tom Borwinkel en los Bulls que tuvo en los 70 o Westchester también en los Bullets no acertaron tanto de cara a Laro como el año anterior y tampoco es que fueran luego una potencia en el rebote ofensivo precisamente solo cuatro equipos fueron peores que ellos hay en porcentaje de capturas en el aro contrario por lo que tampoco había excesivas segundas oportunidades y curioso que gracias en gran parte a esa explosión de Brad Davis en los triples y complementado ahí un poco por Dave Ellis pues Dallas acaba la temporada regular 84-85 como el equipo que más tiros de tres intentó y anotó y haciéndolo además con el segundo mejor porcentaje de acierto y es que bueno decir que entre Davis y Ellis anotan 89 de los 152 triples que metió Dallas en este curso mejorando en ese arma que cada vez se iba haciendo más importante en este equipo esos triples permitieron que el equipo alcanzara el 50% de tiro efectivo octavo de la liga es decir por cada tiro que anotaban que lanzaban perdón que intentaban anotaban conseguían un punto anotaron el 5% de sus puntos desde la línea de tres el equipo que más de la NBA como vemos bueno ahora un equipo te puede anotar hasta el 40% en 2023 gracias a ser el tercer mejor equipo en porcentaje de tiros libres de la liga 79% acabaron noveno equipo en tiros libres anotados eran el noveno equipo también de la liga en asistencia por posesión y el mejor equipo en el ratio asistencias perdidas es decir al tener pocas pérdidas optimizaban el número de ataques que acababan en tiro bien de campo o desde la línea personal y eso les permitió ser muy bueno Aguirre, Blackman y Vincent todos por encima de 1100 tiros de campo intentados con nadie más llegando a 740 eran los tres jugadores que más lanzaban en más de uno de cada dos tiros libres del equipo y lo hacían con un 50% en total por un 48% en tiros de campo de los demás si sumamos a Perkins Harper y Davis tenemos que los seis que más intentaban cuatro de cada cinco tiros del equipo lo hacían con un acierto del 50% quizá con Ellis más protagonistas hubieran sido aún mejores en el tiro pero como tú dices no era fácil el encaje en el equipo y vamos con la defensa ahí pues era otra película los maps siguen siendo flojísimos atrás y de nuevo esa defensa pues vuelve a ser el principal motivo yo creo por el que no acaban con más victorias la temporada puesto decimo octavo en rating defensivo que era en cualquier caso el mejor de la historia de la franquicia era corta pero siempre habían estado últimos, penúltimos y poquito más pues bueno ahora hubo cinco equipos peores en esta 84-85 provocaban pocas pérdidas son decimoctavos en porcentaje de grandes pérdidas provocados al rival y luego pues bueno no había nada parecido un enforcer o un protector de aro mínimamente serio en la pintura que pudiera meter miedo al contrario de turno solo a tres equipos les anotaban los rivales con mejor porcentaje de acierto que eso nunca es un buen dato les clavan el 51% en tiro efectivo y eso provocaba que a pesar de no tener demasiado rebote pues fuera en el equipo de la liga el que menos rebotes ofensivos les cogieron en esta temporada pero lo que decimos más bien porque les enchufaban mucho son decimo novenos en rebotes totales y decimo quintos en defensivos pero cuartos en porcentaje de rebote defensivo capturado lo que no estaba mal viendo las medias de los interiores y que el máximo reboteador que fue J. Vincent recordemos no llegaba a los 9 por partido y el segundo que fue el rookie Sam Perkins pues estaba en 7,4 al menos parecía que era algo positivo a lo que agarrarse pensando en este aspecto defensivo del equipo del que había pocas pocas notas felices poca intimidación obviamente y eso se deriva en que solo tres equipos ponen menos tapones que estos maps Manuel si es tal y como dices si no es por esa protección del rebote defensivo hubieran sido el peor equipo de la liga en defensa o casi peores que ellos quienes fueron New York Chicago Los Ángeles Clippers Kansas City Kings y Golden State Warriors no precisamente la élite de la liga solo Chicago en playoffs son el segundo equipo con menos tiros que menos tiros libres al que menos tiros libres les anotan por posesión repartían poca estopa y insisto sin alguien en el medio de la zona poco podían hacer de hecho son el equipo que menos triples les lanzan y les anotan sobre todo porque también la configuración de su plantilla invitaba a irse cerca del aro sí era lo que te pedía el cuerpo desde desde luego y bueno pues conclusiones de estos Dallas Mavericks bueno lo primero es que no se puede hablar de mala temporada cuando has ganado un partido más que el curso anterior y son cuartos de tu tres cuartos de tu conferencia la oeste y haciendo esto teniendo recordemos la segunda plantilla más joven de la liga pero con todo estos condicionantes la sensación fue más de decepción que de otra cosa es el problema cuando las expectativas son altas y cuando vienes de sorprender a todo el mundo en la temporada anterior llegando como sabemos a las semifinales de conferencia sin lesiones y con un nuevo jugador como Perkins pues en teoría se podía pedir más pero vamos repito esa falta de poder interior era imposible de superar yo daría por buena su campaña en lo del partido y eso sí a nivel de despachos un suspenso como el estado de Texas porque es que esto evidentemente que hablamos aquí que los equipos tampoco te iban a regalar sus pivots pero que tenían que remediarlo ya si el equipo tenía un agujero también del tamaño del estado de Texas en el centro y estaba claro que no podían ir por la vida con Nymphius o Wallace Bryan de pivots titulares si es que querían dar ese salto definitivo que pregonaban al alete del oeste Perkins tampoco iba a ser nunca un 5 en esta NBA y estos Mavs es que necesitaban como el comer eso una presencia poderosa intimidatoria en la zona que les ayudara a mejorar en el aspecto defensivo sí en que estos dos pivots eran flojos claro no discutía nadie pero es que no eran flojos entre entre los pivots titulares es que eran flojos incluso entre los suplentes insisto así era difícil recordemos que esta era una liga pues eso con la filosofía de anotar cerca del aro con el uso del triple marginal con lo cual aún más problemas sin esa presencia en la zona en ataque como hemos visto lo solventaron eso no iba a ser un problema pero atrás pues era imposible y eso sin ningún interior capaz de proteger el aro ni de intimidar pues ningún rival tenía miedo a estos Mavs y las estadísticas defensivas así lo confirmaron así que muy difícil pensar en este equipo haciendo algo grande en play-offs salvo sorpresa estando entre los seis peores equipos en rating defensivo de la liga y con esa falta de poder interior que hemos relatado pero también hay que hablar de bastantes cosas positivas de esta fase regular 84-85 y vamos con ellas para mí lo primero que Aguirre y Blackman aunque no hubieran estado a nivel estadístico como el año anterior en la 83-84 sí parecían dos valores sólidos para el futuro y consolidados ya en la élite de la liga en sus posiciones y Jay Vincent cuando parecía que iba a la deriva pues había marcado un gran año sobre todo comparado con lo que había hecho el curso anterior y si mantenía el nivel ahora como suplente pues a lo mejor será supuesto y podía ser un factor diferencial para los Mavs saliendo con la segunda unidad con el pero de que cuando fue a esa segunda unidad insisto fue cuando el equipo mejoró el pero para él como jugador importante pero claro quizá ese era el papel que debía tener este era un jugador con mejores números que rendimiento lo contrario que Blackman también es cierto que yo creo que Jay Vincent tuvo la mala suerte de Marca Aguirre sinceramente yo creo que si no hubiera estado Marca Aguirre imagínate lo traspasan o yo que sea pasa cualquier cosa y él juega con Daylelis yo creo que Jay Vincent José Manuel hubiera tenido más recorrido en la liga y hubiera tenido más números por lo que decimos que es que era un juego muy similar siendo un jugador uno o dos peldaños por debajo de Aguirre si yo es que a Vincent le veo perfecto para ser un suplente porque no defendía reboteaba lo justito lo que le caía las manos pero el tío tenía facilidad para enchufar para sacarle 18-20 minutos y que te haga 15 puntos por partido siendo un jugador que se movía cerca del aro pues eso podía estar muy muy bien pero claro tenía al jugador que aceptarlo que ya adelantamos que no fue así y que tampoco es que este hombre se cuidara mucho físicamente y eso le fue pesando según avanzó su carrera y Sam Perkins el rookie un número 4 hombre no es que hubiera hecho un temporadón como para epatar ahí a los fans de los Mavericks pero tampoco había sido ningún Blue y viendo su progresión al final de la temporada pues pareció que iba a ayudar mucho a este equipo y por muchos años y luego los jugadores que estaban en su segunda temporada en la liga como Harper y Deileli pues también habían demostrado cierta progresión y que podían contribuir bastante además en un equipo ganador el primero tenía la confianza de Mota el segundo jugaba porque no había otro o esa era la impresión luego hay que recordar que en el draft de 1985 iban a tener esas tres selecciones de primera ronda que ya hemos mencionado al inicio del programa y hombre si seguían teniendo buen ojo como habían tenido con esa excepción del draft de 1982 pues oye los MAPS podían terminar formando bueno el equipo del futuro de la NBA para muchos ahora llegaban los play-offs donde iban a tener ventaja de campo como hemos dicho en primera ronda y enfrentándose a los Portland Trailblazers a lo mejor de cinco encuentros y llegaba también la verdadera presión para este equipo pasar esta primera ronda parecía casi una obligación quizá quizá no no será del todo justo con las exigencias de una plantilla que ya hemos dicho las carencias que tenía y que recordemos otra vez era la segunda más joven de toda la NBA pero como siempre lo contaremos pues repasada una temporada regular 1984-85 de los Dallas Mavericks un equipo bueno según íbamos hablando pintaza para el futuro con esas rondas que iba a tener ahora en el 85 cuarto mejor equipo del oeste segunda plantilla más joven de la liga bueno una situación envidiable en teoría para esta franquicia sí hombre yo creo que justo con lo hemos dicho siempre con Detroit quizá eran de esos equipos que tenía Portland también tenían a su gente joven y bueno partían de una posición donde se preveía que en algún momento pues podían progresar ya insisto que ya veremos lo que le pasó a estos Mavericks creo que Mota lo hizo muy bien pero no llegó a pillarle el punto para ellos también lo de Deylellis que hemos visto José Manuel fue un chasco de la leche porque claro fue salir Deylellis y siate el jugo a la final de conferencia que no fue solo él como tú dices hubo un encaje lo que quieras pero claro ahí se levantó Empollas luego Empollas llegó McLeod fue la del 88 pero también hemos comentado el factor Roy Tarpley Roy Tarpley fue perfecto para este equipo un tío grande bueno de calidad pero que las drogas lo machacaron y la verdad que lo único que es que el proyecto cayó a plomo desde ese traspaso luego de Aguirre por Dantley el proyecto se fue a plomo bueno los 90 de Dallas fueron un erial bueno un erial Las Vegas al lado de lo que fueron estos tíos con el Triple J y este y tuvieron buenas elecciones pero realmente no encontraron pero bueno aquí donde estamos en este punto que es lo que hablamos yo coincido contigo había buenas esperanzas pero en los despachos se tenían que mover sin ese pivot yo es que lo veo absolutamente imposible de hecho José Manuel estoy pensando que fue un poco evidentemente a otro nivel lo que le pasó a los Philadelphia 76ers que llegaban a finales lo hacían muy bien pero claro con Darrell Dawkins y Cadwell Jones pues te llegaban los Lakers y te pasaban por encima sí a otro nivel pero es que era era eso es que en esta liga necesitaba sí o sí y bueno y lo que tú dices que hoy en día en 2023 también con otras características adaptadas a la época pero es más fácil ganar teniendo a un Jokic o a un Embiid que jugando sin un sin un interior o un Big que ahora ya las posiciones es un grande que cuanto más polivalente sea pues mejor en esa época lo que necesitaba era que presencia defensiva rebote y si era posible que desde el poste bajo luego en ataque te hiciera algún apaño pues mejor que mejor y eso pues no lo tenían los Mavericks aunque lo que decimos ya hablaremos de lo que hicieron en en los playoffs y Manuel seguimos con nuestra sequía de comentario porque el verano va a limitar esto pero tú estás ahí al pie del cañón contestando todo aunque estés en la tumbona rascándote ahí todo durante este verano sí sí la verdad que bueno sigo trabajando en era baloncesto y fuera de era baloncesto pero bien la verdad que con alegría porque dedicarnos a nuestros fans siempre invita al optimismo y sí sí vamos respondiendo la verdad que intentamos bueno quedar bien con con la gente y que nos quieran que no que sepan que no nos olvidamos de ellos nunca no 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 y deseando además ha habido bastantes comentarios a ver si si tenemos por ahí tiempo y y los mencionamos pero agradecer a todos que cada vez hay más interacciones hay en iVoox y todo esto y y luego en las cosillas que ponemos en Twitter así que nada donde pueden encontrarnos que quieren ponerse en contacto con nosotros pues ya saben que en las descripciones de los audios y de este encontrarán pues el Excel con todos los programas que hemos grabado propios y a los que nos han invitado a los insensatos que nos han invitado José Manuel y con los que hemos colaborado luego el Twitter arroba era baloncesto donde dejamos jugadas de todos los jugadores y bueno hay estadísticas cuadros partidos si los hay bueno el Twitter arroba era baloncesto el blog donde también enlazamos los partidos y enlaces a otras plataformas etcétera y el correo electrógenero baloncesto arroba gmail punto com pues perfecto hemos llegado al final del programa un saludo para todos y como decimos siempre si no pasa nada nos encontramos por aquí la próxima semana fuerza y honor y y y y y